No siempre amanecemos con ganas de hacer cosas, pero las cosas siempre tienen ganas de que las hagamos Eso es lo único que tengo que decir al respecto amigos Así que esperemos que esta sea una muy buena semana No importa cuando estés leyendo esto o viendo esto, si de día, si de tarde o de noche Muchas gracias por venir, muchas gracias a ti por dejarme entrar a tus audífonos, a tu monitor O la confianza de entrar hasta tu cuarto Así que bueno, sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan Vamos a tomarnos un minutito para leer a Octavio Paz Águila o Sol De editorial No sé, fíjate, del Fondo de Cultura Económica Me parece Sí, Fondo de Cultura Económica Octavio Paz En la totalidad de la obra literaria de Octavio Paz Águila o Sol Guarda un sitio proponderante, escrito en prosa Este libro canta lo circunstancial y lo anecdótico Y al mismo tiempo hace renacer constantemente, mediante un alto sentido lírico La sensualidad, la belleza y el reino secreto de la poesía Colores, sonidos, movimientos, reposos, relámpagos, asombros, silencios, monosílabos, recuerdos, olvidos Todo fluye en imágenes que revelan un mundo pleno de avidez La pasión por la vida y el gusto por descifrar su significado Cobran en estas páginas el carácter que el autor de El laberinto de la soledad Le impuso desde múltiples puntos de vista, convencido de que el oficio del poeta Consiste, en última instancia, en aceptar el desafío de las palabras Octavio Paz, Ciudad de México, 1914-1998 Es el poeta y narrador mexicano más prestigiado de la segunda mitad del siglo XX Recibió el premio Cervantes en 1981 y el premio Nobel de Literatura en 1990, entre otros galardones 1, 2, 3, Águila o Sol, colección popular Octavio Paz, Águila o Sol, Fondo de Cultura Económica Son... Hay cientos doce medias páginas Comienzo y recomienzo, y no avanzo Cuando llego a las letras fatales, la pluma retrocede Una previsión implacable me cierra el paso Ayer, investido de plenos poderes, escribía con fluidez sobre cualquier hoja disponible Un trozo de cielo, un muro impávido ante el sol y mis ojos Un prado, otro cuerpo, todo me servía La escritura del viento, la de los pájaros, el agua, la piedra Adolescencia tierrarada por una fija idea Cuerpo tatuado de imágenes, cicatrices replandecientes El otoño pastoreaba grandes ríos, acumulaba esplendores en los picos Esculpía plenitudes en el Valle de México Frases inmortales, grabadas por la luz en puros bloques de asombro Hoy, lucho solas con una palabra, la que me pertenece, a la que pertenezco ¿Cara o cruz? ¿Águila o sol? Trabajos del poeta, 1949 A las tres y veinte Como a las nueve y cuarenta, y cuatro Desgreñados al alba y pálidos a medianoche Pero siempre puntualmente inesperados Sin trompetas, calzados de silencio En general de negro, dientes ferioses, voces roncas Todos, ojos de bocas Se presentan, te devoro y te vomito Tili Mundo inmundo, carranza Carnaza, corroña y escarnio Ninguno, y los otros, que son mil, y nadie Un minuto y jamás Finjo no verlos y sigo mi trabajo La conversación en un instante suspendida Las sumas y las restas, la vida cotidiana Secreta Y activamente me preocupo por ellos La nube preñada de palabras viene Dócil y sombría A suspenderse sobre mi cabeza Balanceándose Mujiendo como animal herido Hundo la mano en este saco calignoso Y extraigo lo que encuentro Un cuerno astillado Un rayo enmohecido Un hueso mondo Con estos trastos me defiendo Apaleo a los visitantes Corto orejas Con vato a brazo Con vato a brazo partido Largas horas del silencio al raso Crujir de dientes, gruesos rotos Un miembro de menos Uno de más En suma, un juego Si logro tener los ojos bien abiertos Y la cabeza fría Pero no hay que mostrar demasiada habilidad Una superioridad manifiesta Los desanima Y tampoco excesiva confianza Podrían aprovecharse Y entonces ¿Quién responde de las consecuencias? Número dos He dicho que en general Se representan de negro Demoñadir que de negro Espeso Parecido al humo del carbón Esta circunstancia Les permite coplas Cópulas, aglutinaciones Separaciones Ramificaciones Algunos hechos De una materia parecida a la mica Se quiebran fácilmente Basta un manotazo Heridos dejan escapar Una sustancia pardusca Que no dura mucho tiempo Regada en el suelo Porque los demás Se apresuran a la verla con avidez Seguramente lo hacen Para reparar energías Los hay de una sola cabeza Y quince patas Otros son nada más Rostro y cuello Terminan en triángulo afilado Cuando vuelan Silban como silba el aire Con cuchillo Silban como silba el aire El cuchillo Los robados son orquestas Ambulantes e infinitas En cada jiba esconden otro Que toca el tambor Que a su vez esconde otro También músico Que por su parte esconde otro Que por la suya Las bellas se arrastran Con majestad Largas colas de babas Hay Los jirones flotantes Los flecos que cuelgan De una gran bola pastosa Que salta pesadamente En la alfombra Los puntiagudos Los orejudos Los cuchichiantes Los desdentados Que se pegan al cuerpo Como sanguijuelas Los que repiten durante horas Una misma palabra Una misma palabra Son innumerables E innombrables También debo decir Que ciertos días arden Brillan Ondulan Se despliegan o repliegan Como una capa de torear Se afilan Los azules que florecen En la punta del tallo De la corriente eléctrica Los rojos Que vibran o se expanden O chisporrotean Los amarillos de clarín Los erguidos Porque suntuosos se tienden Y los sensuales se extienden Las plumas frescas de los verdes Los siempre agudos Y siempre fríos Los esbeltos Puntos sobre las íes De blancos Y grises Son los envidiados De alguien Que no se atreve A presentarse O vienen simplemente Por su voluntad Porque les nace Todos habían salido De casa A eso de las once Avertí que me había fumado El último cigarrillo Como no deseaba exponerme Al viento y al frío Busqué por todos los rincones Una cajetilla Sin encontrarla No tuve más remedio Que ponerme el abrigo Y descender la escalera Vivo en un quinto piso La calle Una hermosa calle De altos edificios De piedra gris Y dos hileras De castaños desnudos Estaba desierta Caminé unos trescientos metros Contra el viento helado Y la niebla amarillenta Solo para encontrar Cerrado del estanco Dirigí mis pasos Hacia un café próximo Donde estaba seguro De ayer un poco de calor De música Y sobre todo Los cigarrillos Objeto de mi salida Recorrí dos calles más Te tiritan Cuando de pronto sentí No No sentí Pasó Raúda la palabra Lo inesperado del encuentro Me paralizó por un segundo Que fue suficiente Para darle tiempo De volver a la noche Repuesto Alcancé a cogerla Por las puntas Del pelo flotante Tiré desesperadamente De esas hebras Que se alargaban Hacia el infinito Y los de telégrafo Que se alejan Irremediablemente Con un paisaje entrevisto Nota que sube Se adelgaza Se estira Se estira Me quedé solo En la mitad de la calle Con una pluma roja Entre las manos Amoratadas Echado a la cama Pidio El sueño bruto El sueño de la momia Cirró los ojos Y procuró no oír El tam-tam Que suena Con no sé Qué rincón de la pieza El silencio Está lleno de ruidos Me digo Y lo que oyes No lo oyes de verdad Oyes al silencio Y el tam-tam continúa Cada vez más fuerte Es un ruido De cascos de caballo Galopando en un campo De piedra Es un hacha Que no acaba De derribar Un árbol gigante Una prensa de imprenta Imprimiendo Un solo verso inmenso Hecho nada más De una sílaba Que rima Con el golpe De mi corazón Es mi corazón Que golpea la roca Y la cubre Con una andrajosa Téc túnica de espuma Es la mar La resaca del mar Encadenado Que cae y se levanta Que se levanta y cae Que cae y se levanta Son las grandes paletadas Del silencio Cayendo Y en silencio Jadeo Viscoso aleteo Buceo Buceo Clamoreo Por el descampado Vaya melchanza Esta vez Te vacío la panza Te tuerzo Te retuerzo Te volteo Y te volteo Cabajeo Te rompo Te pico Te refriego el hocico Y te arranco el pito Te hundo el esternón Bronca, cabrón, cabrón Doña Campamocha Se come en el escamocho El miembro del mocho Don Campamocho Clis al tarinco Ojo baila sobre mi ojo Ninguno a la vista Todos de mil modos Todos vestidos De inmundos apodos Todos Y uno Ninguno Te desfondo a fondo Te desfondo de tu fundamento Traqueta, traquete, aquea El carrascaloso Se rasca Y costra Le costra de caspa Doña Campamocha Se atasca, atrasca El sinuoso El silbante babeante El pozo con el gozo Al pozo de ceniza El erizo se iriza, se iriza Se riza, derriza Sopa de sapos Capo de Sepo de pecados Todos a una Bola de sílabas Destropajo Bola de gargajo Bola de vísceras De sílabas, sílabas De sílabas, síbilas Badajo Sordo badajo Jadeo Penduleo Desguanguilado Jadeo Ahora Después de los años Me pregunto si fue verdad O un engendro De mi adolescencia exaltada Los ojos que no se cierran nunca Ni el momento de la caricia Ese cuerpo demasiado vivo Antes Solo la muerte me había parecido Tan rotunda Tan totalmente ella misma Quizá Porque en lo que llamamos vida Hay siempre trozos Y partículas de no vida Ese amor tiránico Aunque no pide nada Y no está hecho A la medida de nuestra flaqueza Su amor a la vida Obliga a desertar la vida Su amor al lenguaje Lleva al desprecio De las palabras Su amor al juego Conduce a pisotear las reglas A inventar otras A jugarse la vida En una palabra Si pierde el gusto Por los amigos Por las mujeres razonables Por la literatura La moral Las buenas compañías Los belos versos Los bellos versos La psicología Las novelas Abstraído En una meditación Que consiste en ser una meditación Sobre la inutilidad De las meditaciones Una en contemplación Y la que contempla Es contemplado Por lo que contempla Y ambos Por la contemplación Hasta que los tres son uno Se rompen los lazos Con el mundo La razón y el lenguaje Sobre todo con el lenguaje Ese cordón umbilical Que nos ata Al abominable vientre rumiante ¿Te atreves a decir no? Para un día poder decir Mejor sí Vacías tu ser De todo lo que los otros Lo rellenaron Grandes y pequeñas Naderías Todas las naderías De que está hecho El mundo de los otros Y luego Te vacías de ti mismo Por lo que tú Por lo que yo Llamamos en persona También es imagen También es otro También es nadería Vaciando Limpiando De la nada Purulenta Del yo Vaciando De tu imagen Ya no eres Sino espera Y aguardar Vienen eras De silencio Eres de sequía Y de piedra A veces Una tarde cualquiera Un día sin nombre Cae una palabra Que se posa levemente Sobre esa tierra Sin pasado El pájaro es feroz Y acaso Te sacará los ojos Acaso Más tarde Vendrán otros Escribo Solve la mesa Crepuscular Apoyando fuerte La pluma Sobre su pecho Casi vivo Que gime Y recuerda El bosque mental La tinta negra Abre sus grandes alas La lámpara estalla Y cubre mis palabras De una capa De cristales rotos Un fragmento Afilado de luz Me corta la mano derecha Continúo escribiendo Con ese muñón Que maña sombra La noche Entra en el cuarto El muro de enfrente Se adelanta Sujeta de piedra Grandes témpanos De aire Se interponen Entre la pluma Y el papel Ah Un simple monosílabo Bastaría para hacer Saltar al mundo Pero esta noche No hay sitio Para una sola palabra más Me tiendo en la cama Pero no puedo dormir Mis ojos gritan En el centro De un cuarto negro De donde todo duerme Con ese dormir final Y desamparado Con el que duermen Los objetos Cuyos dueños Se han muerto O se han ido De pronto O para siempre Y sueño Obstuso de objeto Entregado A su propia pesadez Inanimada Sin calor de mano Que lo acaricie O lo pula Mis ojos palpan Inútilmente el ropero La silla La mesa Objetos que me deben La vida Pero se nieguen A reconocerme Y compartir conmigo Estas horas Me quedo quieto En medio de la gran Esplana de Egipcia Pirámides Y con los de sombra Me firgen una Inmortalidad de momia Nunca podré levantarme Nunca será otro día Estoy muerto Estoy vivo No estoy aquí Nunca me he movido De este lecho Jamás podré levantarme Soy una plaza Donde he visto Campas ilusorias De que me tienden Torreros y enlutados Don Tancredo Se yerga en el centro Relámpago de yeso Lo atraco Lo ataco Mas cuando estoy a punto De derribarlo Siempre hay alguien Que llega al quite En visto de nuevo Bajo la rechifla De mis labios inmensos Que ocupan Todos los tendidos Ah Nunca acabo De matar al toro Nunca acabo De ser arrastrado Por esas mulas tristes Que dan vueltas Y vueltas al ruedo Bajo el ala fría De ese silbido De que apita la tarde Como una navaja inexorable Me incorporo Apenas es la una Me estiro Mis pies salen de mi cuarto Mi cabeza Horada en las paredes Me extiendo por lo inmenso Como las raíces De un árbol sagrado Como la música Como el mar La noche se llena de patas Dientes Garras ventosas Como defender este cuerpo Demasiado grande Que harán A kilómetros de distancia Los dedos de mis pies Los de mis manos Mis orejas Me encojo lentamente Cruje la cama Cruje mi esqueleto Rechinan los gosnes del mundo Muros Excavaciones Marchas forzadas Sobre la inmensidad De un espejo Velas nocturnas Altos Y jadeos a la orilla De un pozo cegado Sombra el enjambre De engendros Copulan coplas Cojas Tambores en mi vientre Y un rumor apagado De caballos Que se hunden En la arena de mi pecho Me repliego Entro en mí Por mi oreja izquierda Mis pasos retumban En el abandono De mi cráneo Alumbrado solo Por una constelación granate Recorro tiendas El enorme salón desmantelado Puertas tapeadas Ventanas ciegas Penosamente arrastras Salgo por mi oreja derecha A la luz engañosa De las cuatro y media De la mañana Oigo los pasos Quedos de la madrugada Que se insinúa Por las rendijas Muchacha flaca Y perversa Que arroja una carta Llena de incindias Y calumnias Las cuatro y treinta Las cuatro y treinta Las cuatro y treinta El día se me echa encima Con su sentencia Habría que levantarse Y afrontar el trabajo diario Los saludos matinales Las sonrisas torcidas Los amores en lechos De agujas Las penas Y las diversiones Que dejan cicatrices Imborrables Y todo Sin haber repasado Un instante Pues ahora que estoy Muerto de sueño Cierro los ojos Pesadamente El reloj Me llama Son las ocho Ya es hora Lo más fácil Es quebrar una palabra en dos A veces los fragmentos Siguen viviendo En vida frenética Feroz Monosilábica Es delicioso Echar Ese puñado De recién nacidos Al circo Saltan Danzan Botan Y rebotan Gritan ilcansablemente Levantando sus coloridos Estandartes Pero cuando salen Los leones Hay un gran silencio Interrumpido Solo por las inalcanzables Majestuosas mandíbulas Los injertos Ofrecen ciertas dificultades Resultan casi siempre Monstruos débiles Dos cabezas rivales Que se mordisquean Y extraen toda la sangre A un medio cuerpo Águilas con picos de paloma Que se destrozan Cada vez que ataca Palomas con picos de águila Que desgarran Cada vez que besa Mariposas paralíticas El incesto Es ley común Nada le gusta Tanto como las uniones En el seno De una misma familia Pero es una superstición Sin fundamento Atribuir a esta circunstancia La pobreza De los resultados Llevado por el entusiasmo De los experimentos Abro en el canal A una Saco los ojos a otra Corto piernas Agrego brazos Picos y cuernos Colecciono manadas Que someto A un régimen de colegio De cuartel De cuadra De convento Adulo instintos Y corto y recorto Tendencias Y alas Hago picudo lo redondo Espinoso lo blando Resplandezco huesos Osifisco vísceras Pongo diques A las inclinaciones naturales Y así Creo seres graciosos Y de poca vida A la palabra Torre le abro un agujero rojo En la frente A la palabra Y la palabra talón Al fin en libertad Aplasta cabezas Con una alegría singular Regular Mecánica Llena de arena La boca de las esclavaciones Suelto las remilgadas En la cuerva Donde gruñen los pedos En suma En mi sótano se corta Se despedaza Se de huella Se pega Se cose Y recose Hay tantas combinaciones Como gustos Pero esos huevos Acaban por cansar Y entonces No queda sino El gran recurso En una manotada Aplasta seis O siete O diez mil millones Y con esa masa blanda Haces una bola Que dejas en la interperie Hasta que se endurezca Y brilla Con una partícula de astro Una vez que esté bien fría Arrójala con fuerza Contra esos ojos fijos Que te contemplan Desde que naciste Si tienes tino Fuerza Y suerte Quizá destroces algo Quizás le rompas La cara al mundo Quizá tu proyectil Estalle contra el muro Y le arranque Unas breves chispas Que iluminen En un instante El silencio No bastan los sapos Y culebras Que pronuncian Las bocas de albañal Vomito de palabras Purgación del idioma Infecto Comido Y recomido Por unos dientes cariados Vasca donde nadan Trozos de todos Los alimentos Que nos escondieron En la escuela Y todos los que Solos O en compañía Hemos masticado Desde hace siglos Devuelvo todas las palabras Todas las creencias Toda esa comida fría Con la que desde el principio Nos atraganta Hubo un tiempo En el que me preguntaba ¿Dónde está el mal? ¿Dónde empezó la infección? ¿En la palabra? ¿O en la cosa? Hoy sueño un lenguaje De cuchillos y picos De ácidos y llamas Un lenguaje de látigos Para excretar Exasperar Excomulgar Expulsar Exheredar Expeler Exturbar Excopiar Expurgar Excoriar Expiliar Exprimir Expectorar Exsulcerar Excrementar los sacramentos Extorsionar Extenuar Extenuar el silencio Expiar Un lenguaje Que corte el resuello Razante Tajante Cortante Un ejército de sables Un lenguaje de aceros exactos De relámpagos afilados Desdrújulos y agudos Inalcanzables Relucientes Metódicas navajas Un lenguaje guillotina Una dentadura trituradora Que haga la masa del yo Tú Él Nosotros Vosotros Y ellos Un viento de cuchillos Que desgarra y desgarra Y descuaje Y deshonre Las familias Los templos Las bibliotecas Las cárceles Los burdeles Los colegios Los manicomios Las fábricas Las academias Los juzgados Los bancos Las amistades Las tabernas La esperanza La revolución La claridad La justicia Las creencias Los errores Las verdades La fe Ronda Se insinúa Se acerca Se aleja Vuelve de puntitas Y se alarga la mano Desaparece Una palabra Solo distingo Su cresta orgullosa Cri Cristo Cristal Crimen Crimea Crítica Cristina Criterio Y zarpa de mi frente Una piragua Con un hombre armado De una lanza La leve La leve Y frágil embarcación Corta veloz Las olas negras Las oleadas De sangre negra De mis sienes Y se aleja Hacia adentro El cazador Pescador Escruta la masa sombría Y en un barrado Del horizonte Enchido Por amenazas Hunde los ojos Agaces En la recorosa espuma Agusa el oído Olfatea A veces cruza La oscuridad De un destello vivaz Un aletazo verde O escamado Es el crí Que sale un momento Al aire Respira Y se sumerge De nuevo En las profundidades El cazador Sopla el cuerno Que lleva atado Al pecho Pero insultado Mugido Se pierde El desierto Del agua No hay nadie En el inmenso Lago salado Y está muy lejos Ya la playa Rocalosa Muy lejos Las débiles luces De las casuchas De sus compañeros De cuando en cuando El crí reaparece Deja ver su aleta Nefasta Y se hunde El remero fascinado Lo sigue Hacia adentro Cada vez más Hacia adentro Luego de haber cortado Todos los brazos Que se tendían Hacia mí Luego de haber Tapeado todas Las ventanas Y puertas Luego de haber Inundado con agua Envenenada Los fostos Luego de haber Edificado en mi casa La roca de un No inaccesible A los halagos Y al miedo Luego de haberme Cortado la lengua Y luego de haberla Devorado Luego de haber Arrojado puñados De silencio Y monosílabos De desprecio A mis amores Luego de haber Olvidado mi nombre Y el nombre De mi lugar natal Y el nombre De mi estirpe Luego de haberme Juzgado Y haberme sentenciado A perpetua Espera Y a soledad Perpetua Hoy contra las piedras De mi calabozo Silojísimos La embestida Húmeda Tierna Insistente De la primavera Hace años Con piedrecitas Basuras Y hierbas Edifiqué Tilantlán Recuerdo la muralla Las puertas amarillas Con el signo digital Las calles estrechas Y malolientes Que habitaba Una plebe ruidosa El verde palacio Del gobierno Y la roja casa De los sacrificios Abierta como una mano De sus cinco grandes templos Y sus calzadas Indulmerables Tilantlán La ciudad gris Al pie de la piedra blanca Ciudad sagrada Al sueño con uñas Y dientes Ciudad de polvo Y plegarias Sus moradores Astutos Ceremoniosos Y coléricos Adoraban a las manos Que los habían hecho Pero temían a los pies Que podrían destruirlos Su teología Y renovados sacrificios Con los que intentaron Comprar el amor De las primaveras Y asegurarse La beneficiencia O la benevolencia De los últimos No evitaron Que una alegre mañana Mi pie derecho Los aplastara Con su historia Su aristocracia Su aristocracia feroz Sus montines Su lenguaje sagrado Sus canciones populares Y su teatro ritual Y sus sacerdotes Jamás sospecharon Que pies y manos No eran sino Las extremidades De un mismo Dios Difícilmente Avanzando milímetros Por año Me hago un camino Entre la roca Desde hace milenios Mis dientes se gastan Y mis uñas se rompen Para llegar allá Al otro lado A la luz Y al aire libre Y ahora que mis manos Sangran Y mis dientes tiemblan Inseguro En una cavidad De rajada por la sed Y el polvo Me detengo En contemplo Mi obra He pasado la segunda parte De mi vida Rompiendo las piedras Perforando las murallas Taladrando las puertas Y aportando los obstáculos Que interpuse Entre la luz y yo Durante la primera parte De mi vida Pueblo mío Pueblo mío Pueblo que mis magros pensamientos Alimentan con migajas Con exhaustas imágenes Penosamente extraídas De la piedra Hace siglos que no llueve Hasta la hierba rara De mi pecho Ha sido secada por el sol El cielo Limpio de estrellas Y de nubes Está cada día más alto Mi sangre se extenúa Entre venas endurecidas Nadie te aplaca ya Cólera Centella que rompe Los dientes Contra el muro Nada a vosotras Virgen Estrella irada Hermosa con ala Hermosuras con alas Hermosas con garras Todas las palabras Han muerto de sed Nadie podrá alimentarse Con restos pulidos Ni siquiera mis perros Mis vicios Esperanza Águila famélica Déjame sobre esta roca Parecida al silencio Y tú Viento que soplas del pasado Sopla con fuerza Dispersas esas pocas sílabas Sílabas Y hazlas aire y transparencia Será al fin una palabra Un poco de aire En una boca pura Un poco de agua En unos labios ávidos Pero ya le olvido Pronuncia mi nombre Míralo brillar Entre sus labios Como el hueso Que brilla un instante En el hocico de la noche Del negro pelaje Los cantos que no son Los cantos que no dije Los cantos del arenal Los dice el viento De una sola vez En una sola frase Interminable Sin principio Sin fin Y sin sentido Como un dolor que avanza El fruto Tú Mi grito Surtidor de plumas de fuego Herida resonante Y basta como El desprendimiento De un planeta de cuerpo De una estrella caída Infinita En un cielo de ecos En un cielo de espejos Que te repiten Y destrozan Y te vuelven infinito Innumerable Y anónimo Arenas movedizas 1949 El ramo azul Desperté Cubierto de sudor Del piso de ladrillos rojos Reciñe y regado Subió un vapor caliente Una mariposa de alas grisáceas Revoloteaba Encandilaba alrededor Del foco amarillento Salté de la maca Y descalzo Otra vez el cuarto Cuidando no pisar Algún alacrán Salido de su escondrijo A tomar el aire fresco Me acerqué a la ventana Me acerqué al ventanillo Y respiré Aire del campo Se oía la respiración De la noche Enorme Femenina Regresé al centro De la habitación Vací el agua De la jarra En la palangana De peltra Y me desí la toalla Me froté el torso Y las piernas Con el trapo empapado Me seguí un poco Y tras deserciorar Que ningún bicho Estaba escondido Entre los pliegues De mi ropa Me vestí calce Bajé saltando La escalera pintada De verde En la puerta del mesón Tropecé con el dueño Un sujeto tuerto Y reticente Sentado en una sillita De tule Fumaba con el ojo Entrecerrado Con borroca Me preguntó ¿Dónde va, señor? Ahora una vuelta Hace mucho calor Mmm Todo está ya cerrado Y no hay alumbrado Aquí Más le valerá quedarse Alcé los hombros Musité Ahora vuelvo Y me metí en lo oscuro Al principio no venía nada Caminé a tientas Por la calle empedrada Encendí un cigarrillo De pronto salió la luna De una nube negra Iluminando un muro blanco Desmoronado A trechos Me detuve Ciego ante tanta blancura Sopló un poco de viento Respiré el aire De los tamarindos Vibraba la noche Llena de hojas E insectos Los grillos Vivaqueaban Entre las hierbas altas Alcé la cara Arriba también Habían establecido Campamento Las estrellas Pensé que el universo Era un vasto sistema De señales Una conversación Entre seres inmensos Mis actos El serrucho Del grillo El parpadeo De la estrella No eran sino pausas Y sílabras Frases dispersas De aquel diálogo ¿Cuál sería esa palabra De la cual lloraba una sílaba? ¿Quién dice esa palabra? ¿Y quién se la dice? ¿A quién se la dice? Tiré el cigarrillo Sobre la banqueta Al caer describió Una curva luminosa Rajando breves chispas Como un cometa minúsculo Caminé largo rato Despacio Me sentía libre Seguro entre los labios Que en ese momento Me pronunciaban Con tanta felicidad La noche Era un jardín de ojos Al cruzar una calle Sentí que alguien Se desprendía de una puerta Me volví Pero no acerté A distinguir nada Apreté el paso Unos instantes después Percibí el apagado Rumor de unos guarachos Sobre las piedras calientes No quise volverme Aunque sentía Que la sombra Se acercaba cada vez más Intenté correr No pude Me detuve en seco Bruscamente Antes de que pudiese Defenderme Sentí la punta De un cuchillo A mi espalda Y una voz dulce ¿No se mueva señor O se lo entierro? Sin mover la cara Pregunté ¿Qué quieres? Sus ojos Señor Contestó la voz suave Casi apenada ¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira aquí tengo un poco de dinero No es mucho Pero es algo Te daré todo lo que tengo Si me dejas No vayas a matarme No tenga miedo señor No lo mataré Nada más voy a sacarle los ojos Volví a preguntar ¿Pero para qué quieres mis ojos? Es un capricho de mi novia Quiero un ramito de ojos azules Y por aquí hay pocos que los tengan Mis ojos no te sirven No son azules sino amarillos Ay señor No quiere engañarme Bien sé que los tiene azules No le sacan a un cristiano los ojos así Te daré otra cosa No se haga el remilgoso Me dijo con dureza Da la vuelta Me volví Era pequeño y frágil El sombrero de palma le cubría medio rostro Sostenía con el brazo derecho un machete de campo Que brillaba con la luz de la luma Alumbrese la cara Encendí Y me acerqué la llama al rostro El esplandor me hizo encerrar los ojos Él apartó mis párpados con mano firme No podía ver bien Se alzó sobre las puntas de los pies Y me contempló intensamente La llama me quemaba los dedos La arrojé Permaneció un instante en silencio Ya te convenciste No los tengo azules Ah Qué maños es usted Respondió A ver Encienda otra vez Ferteto fósforo y lo acerqué a mis ojos Tirándome de la manga Me andenó Arrodíllese Me enqué Con una mano me cojocó los cabellos Echándome la cabeza hacia atrás Se inclinó sobre mí Curioso y tenso Mientras el machete descendía lentamente Hasta rozar mis párpados Cerré los ojos Ábralos bien Ordenó Abrí los ojos La llamita me quemó a las pestañas Me soltó de improviso Pues no son azul el señor dispense Y desapareció Me acudé junto al muro Con la cabeza entre las manos Luego me incorporé A tropezones Cayendo Y levantándome Corrí durante una hora Por el pueblo desierto Cuando llegué a la plaza Vi al dueño del sentón Del mesón Sentado Aún frente a la puerta Entré sin decir palabra Al día siguiente Oí de aquel pueblo Antes de dormir Primero antes que nada Y primero que todo Quiero mandarle un saludo A nuestra amiga Maggie Garrido Corazones de Peña Nieto Un beso Póntelo donde más te guste Muchas gracias Por ser el más nuevo Y flamante miembro De este círculo social De lectura Antes De dormir Para todos ustedes Te llevo como un objeto Perteneciente a otra edad Encontrado Un día al azar Y que palpamos Con manos ignorantes Fragmento De qué culto Dueño de poderes Ya desaparecidos Portador De qué cóleras O de qué maldiciones Que el tiempo Ha vuelto irisorias Cifra en pie De qué números caídos Su presencia Nos invade Hasta ocupar Insensiblemente El centro De nuestras preocupaciones Sin que valga La reprobación De nuestro juicio Que declara su belleza Ligeramente horrenda Peligrosa Para nuestro pequeño Sistema de vida Hecho de erizadas Negaciones Muralla circular Que defiende dos O tres certidumbres Así tú Te has instalado En mi pecho Como una campana Neumática Desalojas pensamientos Recuerdos Y deseos Invisible y callado A veces te asomas Por mis ojos Para ver el mundo De afuera Entonces me siento Mirado por los objetos Que contemplas Y me sobrecoge Una infinita vergüenza Y un gran desamparo Pero ahora ¿Me escuchas? Ahora voy a arrojarte Voy a deshacerme De ti para siempre No pretendas huir No podrías No te muevas Te lo ruego Podría costarte caro Quédate quieto Quiero oír tu pulso vacío Contemplar Tus rostros Sin facciones Donde estás No te escondas No tengas miedo ¿Por qué te quedas callado? No te haré nada Era solo una broma ¿Comprendes? A veces me excito Tengo la sangre viva Prefiero palabras Por las que luego Debo de pedir perdón Es mi carácter Y la vida Tú no la conoces ¿Qué sabes tú de la vida? Siempre encerrado Oculto Así es fácil ser sensato Adentro Nadie incomoda la calle Adentro nadie incomoda La calle es otra cosa Te dan empeñones Te sonríen Te roban Son insaciables Y ahora que tu silencio Me prueba que me ha perdonado Deja que te haga una pregunta Estoy seguro que vas a contestar Clara y sencillamente Como se responde a un camarada Después de una larga ausencia Es cierto Que la palabra ausencia No es la más apropiada Pero debo confesarte Que tu intolerable presencia Se parece a lo que llaman El vacío de la ausencia El vacío de tu presencia Tu presencia vacía Nunca te veo Ni siento Ni te oigo ¿Por qué te presentas sin ruido? Durante horas quedas quieto Agazapado En no sé que recliegue No creo ser muy exigente No te pido mucho Una seña Una pequeña indicación Un movimiento de ojos Una de esas atenciones Que no cuestan nada Al que las otorga Y que llenan de gozo Al que las recibe No reclamo Ruego Acepto mi situación ¿Y si hasta dónde puedo llegar? Reconozco que eres el más fuerte El más hábil Penetras por la hendidura De la tristeza O por la brecha De la alegría Te sirves del sueño Y de la vigilia Del espejo Y del muro Del beso Y de la lágrima Sé que te pertenezco Que estarás a mi lado El día de la muerte Y que entonces Tomarás posesión de mí ¿Por qué esperar tanto tiempo? Te prevengo desde ahora No esperes la muerte En la batalla Ni la del criminal Ni la del mártir Habrá una pequeña agonía Acompañada de los acostumbrados terrores Delirios Modestos Tardías iluminaciones Sin consecuencias ¿Me oyes? No te veo Esconde siempre la cara Daría una coincidencia Ya ves No te guardo rencor Y estoy seguro Que un día Vas a romper El absurdo silencio Al cabo de tantos años De vivir Aunque siento Que no he vivido nunca Que he sido vivido Por el tiempo Ese tiempo Desdeñoso Implacable Que jamás se ha detenido Que jamás me ha hecho Una seña Que siempre me ha ignorado Probablemente Soy demasiado tímido Y no he tenido El valor de decirlo Por el cuello Y decirle Yo también existo Como el pequeño funcionario Que en un pasillo Detiene al director general Y le dice Buenos días Yo también Pero ante la admiración Del otro El pequeño funcionario Enmudece Pues de pronto Comprende la inutilidad De su gesto No tiene nada Que decirle a su jefe Así yo No tengo nada Que decirle al tiempo Y él Tampoco tiene nada Que decirme Y ahora después De este largo rodeo Creo que estamos Más cerca De lo que iba a decirte Al cabo de tantos años De vivir Espera No seas impaciente No quieras escapar Tendrás que oírme Hasta el fin Al cabo de tantos años Tendrás que oírme Hasta el fin Al cabo de tantos años Me he dicho ¿A quién? Si no a él Puedo contarle mis cosas En efecto No me avergüenza decirlo Y tú No deberías enrojecer Solo te tengo a ti A ti No creas que quiero Provocar tu compasión Acabo de metir una verdad Corroboro un hecho Y nada más ¿Y tú? ¿A quién tienes? ¿Eres de alguien Como yo soy de ti? O si lo prefieres ¿Tienes a alguien Como yo te tengo a ti? Ah, palideces Si te quedas callado Comprendo tu estupor A mí también me ha desvelado La posibilidad De que tú seas de otro Que a su vez Sería de otro Hasta no acabar nunca No te preocupes Yo no hablo sino contigo A no ser que tú En este momento Digas lo mismo Que te digo Un silencio Sóltecero Que a su vez No sé si tú eres el otro ¿Quién sería yo? Repito ¿Tú? ¿A quién tienes? ¿A nadie? Excepto a mí Tú también estás solo Tú también tuviste Una infancia solitaria Y ardiente Todas las fuentes Te hablaban Todos los pájaros Te obedecían Y ahora No me interrumpas Empezaré por el principio ¿Cuándo te conocí? Sí Comprendo muy bien Tu extrañeza Y adivino Lo que vas a decirme En realidad No te conozco Nunca te he visto No sé quién eres Es cierto En otros tiempos Creía que eras Esa ambición Que nuestros padres Y amigos Nos destilan en el oído Con un nombre Y una mortal Nombre inmoral Que a fuerza de roces Se hincha y crece Hasta de alguien Que viene con menudo alfiler Y revienta La pequeña bolsa De pus Más tarde pensé Que atrás de ese pensamiento Que salió un día De mi frente Al asalto del mundo Luego te confundí Con mi amor Por Juana María Dolores O con mi fe en Julián Agustín Rodrigo Creí después Que eras algo Muy lejano Y anterior a mí ¿Acaso mi vida Prenatal? Eras la vida Simplemente O mejor El hueco tibio Que deja la vida Cuando se retira Eras el recuerdo De la vida Esta idea Me llevó a otra Mi madre No era matriz Sino tumba Y agonía A los nueve meses De encierro Logré Desechar estos pensamientos Un poco de reflexión Me ha hecho ver Que no eres un recuerdo Ni siquiera un olvido No te siento Como el que fui Sino el que voy a ser Como el que estás siendo Y cuando quiero apurarte Te me escapas Entonces te siento Como ausencia En fin No te conozco No te he visto nunca Pero jamás me he sentido solo Sin ti Por eso debes aceptar Aquella frase ¿La recuerdas? Cuando te conocí Como una expresión figurada Como un recurso de lenguaje Lo cierto Es que siempre me acompañas Siempre hay alguien conmigo Y para decirlo Todo de una sola vez ¿Quién eres? Es inútil concederse Es inútil Esconderse más tiempo He durado ya bastante Este juego ¿Te das cuenta De que puedo morir ahora mismo? Si muero Tu vida dejaría De tener sentido Yo soy tu vida Y el sentido de tu vida Pues a la inversa Tú eres el sentido De mi vida Habla Di algo Aún me odias Porque amenacé Con arrejarte Por la ventana Lo hice Para picarte la cresta Y te quedaste callado Eres un cobarde ¿Te acuerdas Cuando te insulté? Cuando vomité sobre ti Y cuando tenías que ver Con esos ojos Que nunca se cerraran Como dormía Con aquella vieja infame Y que hablaba de suicidio Da la cara ¿Dónde estás? En el fondo Nada de esto me importa Estoy cansado Eso es todo Tengo sueño No te fatigan Estas interminables discusiones Como si fuésemos Un matrimonio Que a las 5 de la mañana Con los párpados hinchados Sobre la cama revuelta Sigue dando vueltas Querella impacienda Hace 20 años Sigue dando vueltas A la querella Empezada hace 20 años Vamos a dormir Dame las buenas noches Sea un poco cortés Estás condenado A vivir conmigo Y deberás esforzarte Para hacer la vida Más llevadera No alces los hombros Calla si quieres Pero no te alejes No quiero estar solo Desde que sufro Menos soy más desdichado Quizá la dicha Es como la espuma De la dolorosa marea De la vida Que cubre Con una plenitud roja Nuestras almas Ahora la marea Se retira Y nada queda De aquello Que tanto nos hizo sufrir Nada Sino tú Estamos solos Estás solo No me mires Cierra los ojos Para que yo también Pueda cerrarlos Todavía no puedo Acostumbrarme A tu mirada Sin ojos Mi vida Con la ola Cuando dejé Aquel mar Una ola Se adelantó Entre todas Era esbelta Y ligera A pesar de los gritos De las otras Que la detenían Por el vestido flotante Se colgó de mi brazo Y se fue conmigo saltando No quise decirle nada Porque me daba pena Avergonzarla Ante sus compañeras Además Las miradas coléricas De los mayores Me paralizaron Cuando llegamos Al pueblo Le expliqué Que no podía ser Que la vida en la ciudad No era lo que ella pensaba En su ingenuidad De ola Que nunca había salido Del mar Me miró seria No Su decisión Estaba tomada No podía volver Intenté dulzura Dureza Ironía Ella lloró Gritó Acarició Amanezó Tuve que pedirle perdón Al día siguiente Empezaron mis penas ¿Cómo subir al tren Sin que nos viera el conductor? Los pasajeros La policía Es cierto Que los reglamentos No dicen nada Al respecto Del transporte de olas En los ferrocarriles Pero esta misma reserva Era un indicio De la severidad Con la que se juzgaría Nuestro acto Tras de mucho cabilar Me presenté en la estación Una hora antes de la salida Ocupé mi asiento Y cuando nadie me veía Vací el depósito de agua Para los pasajeros Luego Cuidadosamente Vertí en él A mi amiga El primer incidente Surgió cuando los niños De un matrimonio vecino Declararon su ruidosa sed Le salí al paso Y les prometí refrescos Y limonada Estaban a punto de aceptar Cuando se acercó Tras sediente Quise invitarla también Pero la mirada De su acompañante Me detuvo La señora tomó Un vaso de papel Se acercó al depósito Y abrió la llave Apenas estaba Medio llenando el vaso Cuando me interpuse Se dio un salto Entre ella y mi amiga La señora me miró Con asombra Mientras me pedía disculpas Uno de los niños Volvió a abrir el depósito Lo sorré con violencia La señora se llevó El vaso a los labios ¡Ay! El agua está salada El niño le hizo eco Varios pasajeros Se levantaron El marido Llamó al conductor El individuo Echó sal al agua El conductor Llamó al inspector Con que usted Echó substancias En el agua El inspector Llamó al policía En turno Con que usted Echó veneno En el agua El policía En turno Llamó al capitán Con que usted Es el envenenador El capitán Llamó a tres agentes Los agentes Me llevaron Un vagón solitario Entre las miradas Y los cuchillos Y los cuchicheos De los empujones De los pasajeros En la primera estación Me bajaron Y empujones Me arrastraron A la cárcel Durante días No se me habló Excepto durante Largos interrogatorios Cuando contaba mi caso Nadie me creía Ni siquiera el carcelero Que movía la cabeza Diciendo El asunto es grave Verdaderamente grave No había querido Envenenar a unos niños Una tarde Me llevaron Ante el procurador Su asunto es difícil Repitió Voy a consignarlo Al juez penal Así pasó un año Al fin me juzgaron Como no hubo víctimas Mi condena fue ligera Al poco tiempo Llegó el día de la libertad El jefe de la prisión Me llamó Bueno Ya está libre Tuvo suerte Gracias a que no hubo desgracias Pero que no se vuelva a repetir Porque la próxima Le costará caro Y me miró Con la misma mirada seria Con que todos me veían Esa misma tarde Tomé el tren Y luego de unas horas Luego de unas horas De viaje incómodo Llegué a México Tomé un taxi Y me dirigí a casa A llegar a la puerta De mi departamento Oí risas Y cantos ¿Qué? Sentí un dono en el pecho Como el golpe de la ola De la sorpresa Cuando la sorpresa Nos golpea en pleno pecho Mi amiga estaba ahí Cantando y riendo Como siempre ¿Cómo regresaste? Muy fácil En el tren Alguien Después de acelerarse De que solo era agua salada Me arrojó en la locomotora Fue un viaje agitado De pronto era un penacho Blanco de vapor De pronto caía en lluvia fina Sobre la máquina Adelgacé mucho Perdí muchas gotas Su presencia cambió mi vida La casa de pasillos oscuros Y muebles empolvados Se llenó de aire De sol De rumores Y reflejos verdes y azules Pueblo numeroso Y feliz Reverbaciones y ecos ¿Cuántas olas es una ola? ¿Y cómo puede ser playa o roca? Rompe olas un muro Un pecho Una frente de corona de espumas Hasta los rincones abandonados Los abyectos rincones del polvo De los detritus Fueron tocados por sus manos ligeras Todo se puso a sonreír Y por todas partes Brillaban dientes blancos El sol entraba con gusto En las viejas habitaciones Y se quedaba en casa por horas Cuando ya hacía tiempo Que había abandonado Las otras casas El barrio de la ciudad El país Y varias noches Y a tarde Las escandalizadas estrellas Lo vieron salir de mi casa A escondidas El amor era un juego Una creación perpetua Toda era playa Arena Lecho de sábana Siempre frescas Si la abrazaba Allá se erguía Increíblemente esbelta Como el tallo líquido De un chopo Y de pronto Esa desgladez Florecía en un chorro De plumas blancas En un pelacho De risas Que caían sobre mi cabeza Y mi espalda Y me cubrían de blancuras O se extendía frente a mí Infinita como el horizonte Hasta que yo también Me hacía horizonte Y silencio Plena y sinuosa Me envolvía como una música O unos labios inmensos Su presencia Era venir y venir De caricias De rumores y besos Entraba en sus aguas Me ahogaba a medias Y en un cerrar de ojos Me encontraba arriba En lo alto del vértigo Misteriosamente suspendido Para caer después Como una piedra Y sentirme suavemente Depositado en lo seco Como una pluma Nada es comparable A dormirmecido En esas aguas Si no es despertar Golpeado por mil alegres Látigos Ligeros Por milas repetidas Que se retira Riendo Pero jamás llegué Al centro de su ser Nunca toqué El mundo del hay Y de la muerte Nunca toqué El nudo del hay Y de la muerte Quizá en las olas No existe este sitio secreto Que hace vulnerable Y mortal a la mujer Este pequeño botón eléctrico Donde todo se enlaza Se crispa y se yergue Para luego desfallecer Su sensibilidad Como la de las mujeres Se propagan ondas Solo que no eran ondas Concéntricas Sino excéntricas Que se extendían Cada vez más lejos Hasta tocar otros astros Amarla Era prolongarse En contacto remoto Vibrar con estrellas Lejanas Que no sospechamos Pero su centro No No tenía centro Sino un vacío Parecido al de los torbellinos Que me chupaba Y me asfixiaba Tendidos el uno Al lado del otro Cambiábamos coincidencias Conchicheos Risas Hecho un ovillo Caía sobre mi pecho Y ahí Se desplegaba Como una vegetación De rumores Cantaba a mi oído Caracola Se hacía humilde Transparente Echada a mis pies Como un animalito Agua mansa Era tan límpida Que podía Leer todos sus pensamientos Ciertas noches Su piel se cubría De fosforescencias Y abrazarle Era abrazar Un pedazo de noche Tatuada de fuego Pero se hacía También negra Y amarga A horas inesperadas Mujía Suspiraba Se retorcía Sus gemidos Despertaban a los vecinos Al oírle El viento del mar Se ponía a rascar La puerta de la casa O deliraba En voz alta Por las azoteas Los días nublados Le irritaban Rompía muebles Decían malas palabras Me cubría de insultos Y de una espuma gris Y verdosa Escupía Lloraba Juraba Profetizaba Sujeta la luna A las estrellas Al flujo de la luz De los mundos Cambiaba de humor Y de semblante De una manera Que a mi me parecía Fantástica Pero que era fatal Como la marea Empezó a quejarse De la soledad Y en la casa De caracolas Y conchas Y pequeños barcos Veleros Que en sus días De furia Hacían naufragar Junto con los otros Cargados de imágenes Que todas las noches Salían de mi frente Y se hundían En sus ferozos En sus feroces O graciosos Torbellinos Cuántos tesoros Se perdieron En ese tiempo Pero no le bastaban Mis barcos Ni el canto silencioso De las caracolas Tuve que instalar En él En la casa Una colonia de peces Confieso que no sin celos Los veía nadar En mi amiga Acariciar sus pechos Dormir entre sus piernas Adornar su cabellera Con leves relámpagos De colores Entre todos aquellos peces Había unos particularmente Tan repulsivos Y feroces Unos pequeños tigres De acuario De grandes ojos finos Fijos Y bocas hendidas Y carniceras No sé por qué Aberración Mi amiga Se complacía en jugar Con ellos Mostrándoles sin robor Una preferencia Cuyo significado Prefiero ignorar Pasaba largas horas Encerrada Con aquellas horribles criaturas Un día no pude más Eché bajo la puerta Y me arrojé sobre ellos Ágiles y fantasmales Se me escapaban Entre las manos Mientras ella reía Y me golpeaba Hasta derribarme Sentí que me ahogaba Cuando estaba a punto De morir Morado ya Me depositó suavemente En la orilla Y empezó a besarme Diciendo no sé qué cosas Me sentí muy débil Molido y humillado Y al mismo tiempo La voluptuosidad Me hizo cerrar los ojos Porque su voz era dulce Y me hablaba De la muerte deliciosa De los ahogados Cuando volví en mí Empecé a temerla Y a odiarla Tenía descuidados Mis asuntos Empecé a frecuentar A los amigos Y reanudé Viejas y queridas relaciones Encontré a una amiga De la juventud Haciéndole jurar Que me guardara el secreto Le conté mi vila Con la ola Nada conmueve Tanto a las mujeres Como la posibilidad De salvar a un hombre Mi redentora Empleó todas sus artes Pero ¿Qué podía hacer una mujer Dueña de un número limitado De almas y cuerpos Frente a mi amiga Siempre cambiante Y siempre idéntica A sí misma En sus metamorfosis incesantes Vino el invierno El cielo se volvió gris La niebla cayó Sobre la ciudad Llovió una lloviznelada Mi amiga Gritaba todas las noches Durante el día Se aislaba Quieta Y siniestra Mascullando una sola sílaba Como una vieja Que rezonga en un rincón Se puso fría Dormir con ella Era tiritar Toda la noche Y sentir como Ceraba amparativamente La sangre Los huesos Los pensamientos Se volvió honda Impenetrable Revuelta Yo salía con frecuencia Y mis ausencias Eran cada vez más prolongadas Ella En un rincón Aullaba largamente Con dientes acelerados Acerados Y lengua corrosiva Rolla los muros Desmoronaba las paredes Pasaba las noches en vela Haciéndome reproches Tenía pesadillas Deliraba con el sol Con playas ardientes Soñaba con el polo Y en convertirse En un gran trozo de hielo Navegando bajo cielos negros En noches largas Como meses Me injuriaba Maldecía y reía Llinaba la casa De carcajadas y fantasmas Llamaba a los monstruos De las profundidades Ciegos Ciegos Rápidos y obtusos Cargada de electricidad Carbonizaba lo que tocaba De ácidos corrompía lo que rozaba Sus dulces brazos Se volvieron cuerdas ásperas Que me estrangulaban Y su cuerpo verdoso Y elástico Era un látigo implacable Que golpeaba 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 Huí Los horribles peces Reían con fuerza feroz Con risa feroz Ahí En las montañas Entre los altos pinos Y los despeñaderos Respiré el aire frío y fino Como un pensamiento de libertad Al cabo de un mes regresé Estaba decidido Había hecho tanto frío Que encontré sobre el mármol De la chimenea Junto al fuego extinto Una estatua de hielo No me conmovió Su aborrecida belleza Le eché en un gran saco de lona Y salí a la calle Con la dormida a cuestas En un restaurante A las afueras La vendía un cantinero amigo Que inmediatamente Empezó a picarle En pequeños trozos Que depositó cuidadosamente En las cubetas Donde se enfrían las botellas Continuemos leyendo Carta A los desconocidos Por Octavio Paz Todavía no sé cuál es tu nombre Te siento tan mía Que llamarte de algún modo Sería como separarme de ti Reconocer que eres distinta A la sustancia Que de que están hechas Las sílabas Que forman mi nombre En cambio Conozco demasiado bien El de ella Y hasta qué punto Ese nombre se interpone Entre nosotros Como una muralla Impalpable Elástica Que no se puede nunca Atravesar Todo esto debe Parecerte confuso Prefiero explicarte Cómo te conocí Cómo advertí tu presencia Y por qué pienso que tú Y ella No son Son Y no son lo mismo No me acuerdo De la primera vez Naciste conmigo O ese primer encuentro Es tan lejano Que tuvo tanto tiempo Que madurar en mi interior Y fundirse en mi ser Disuelta En mí mismo Nada me permitió Distinguirte Del resto de mí Recordarte Reconocerte Pero el muro de silencio Que ciertos días Cierra el paso Al pensamiento La oleada innombrable La oleada del vacío Que sube desde mi estómago Hasta mi frente Y ahí se instala Como una Avidez Que no se aplaca Y una sentencia Que no se tuerce El invisible precipicio Que en ocasiones Se abre frente a mí La gran boca maternal De la ausencia La vagina Que bostece Y me enguye Y me deglute Y me expulsa Al tiempo Otra vez Al tiempo El mareo Y el vómito Que me tiran Hacia abajo Cada vez que Desde lo alto De la torre De mis ojos Me contemplo Todo En fin Lo que me enseña Que no soy Sino una ausencia Que se desempeña Me revelaba Como decirlo Tu presencia Me habitabas Como esas arenillas Impalpables Que se deslizan En un mecanismo delicado Y que Si no impiden su marcha La trastornan Hasta correr Todo el engranaje La segunda vez Un día te desprendiste De mi carne Al encuentro De una mujer alta Y rubia Vestida de blanco Que te esperaba Sonriente En un pequeño muelle Recuerdo La madera negra Y luciente Y el agua gris Retosando a sus pies Había una profusión De mástiles Velas Barcas Y pájaros marinos Que chillaban Siguiendo tus pasos Me acerqué A la desconocida Que me cogió De la mano Sin decir palabra Juntos recorrimos La costa solitaria Hasta que llegamos A llegarle a las rocas El mar dormitaba Ahí canté Y dancé Ahí pronuncié blasfemias En un idioma Que he olvidado Mi amiga reía primero Después empezó a llorar Al fin huyó La naturaleza No fue insensible En mi desafío Mientras el mar Me amenazaba Con el puño El sol Descendió En línea recta Contra mí Cuando el astro Hubo posado Sus garras Sobre mi cabeza erizada Comencé a incendiarme Después estableció El orden El sol Regresó a su puesto Y el mundo Se quedó Inmensamente solo Mi amiga Buscaba mis cenizas Entre las rocas Ahí Donde los pájaros salvajes Dejan sus huevecillos Desde ese día Empecé a perseguirla Ahora comprendo Que en realidad Te buscaba a ti Años más tarde En otro país Marchando deprisa Contra un crepúsculo Que consumía Los altos muros rojos De un templo Volví a verla La de tú Pero ella no me recordaba Por una estratagema Que no hace el caso Logré convertirme En su sombra Desde entonces No la abandono Durante años y meses Durante atroces minutos He luchado por despertar En ella el recuerdo De nuestro primer encuentro En vano le he explicado Cómo te desprendiste De mí Para evitarla Nuestro pase junto al mar Y mi fatal imprudencia Soy para ella Ese olvido Que tú fuiste para mí He gastado mi vida En olvidarte Y recordarte En huirte Y perseguirte No estoy menos solo Que cuando niño Te descubrí en el charco De aquel jardín Recién llovido Menos solo Que cuando adolescente Te contemplé Entre dos nubes rotas Una tarde en ruinas Pero no caigo Ya en mi propio sin fin Sino en otro cuerpo En unos ojos Que se dilactan Y contraen Y me devoran Y me ignoran Una abertura negra Que palpita Coral vivo Y ávido Como una herida fresca Cuerpo en el que pierdo Cuerpo Cuerpo sin fin Alguna vez acabo de caer Allá Del otro lado del caer Quizá me asome a la vida A la verdadera vida A la que no es noche Ni día Ni tiempo Ni destiempo Ni quietud Ni movimiento A la vida hirviente De la vida A la viva Ciudad pura A la vivacidad pura Pero acaso todo esto No sea sino una vieja manera De llamar a la muerte La muerte que nació conmigo Y que me ha dejado Para habitar otro cuerpo Maravillas de la voluntad A las tres en punto Don Pedro llegaba a nuestra mesa Saludaba a cada uno De los concurrentes Pronunciaba unas frases Indescifrables Insilenciosamente Tomaba asiento Pedía una taza de café Encendió un cigarrillo Escuchaba la plática Bebía sorbos A su tacita Pegaba a la mesera Pagaba a la mesera Tomaba su sombrero Recogía su portafolio Nos daba las buenas tardes Y se marchaba Y así Todos los días ¿Qué decía Don Pedro Al sentarse Y al levantarse Con cual Con cara seria Y ojos duros Decía Ojalá te mueras Don Pedro repetía Muchas veces Al día esta frase Levantarse Al terminar su tocado matinal Al entrar o salir de casa A las ocho A la una A las dos y media A las siete y cuarto En el café En la oficina Antes y después De cada comida Al acostarse Cada noche Le arrepentía Entre dientes O en voz alta A solas O en compañía A veces Solo con los ojos Siempre con todo el alma Nadie sabía Contra quién dirigía Aquellas palabras Todos ignoraban El origen De aquel odio Cuando se quería Andar en el asunto Don Pedro Movía la cabeza Con desdén Y callaba Modesto Quizá era un odio Sin causa O un odio puro Pero aquel sentimiento Lo alimentaba Daba seriedad A su vida Majestad A sus años Vestido de negro Parecía llevar Un luto de antemano Por su condenada Una tarde Don Pedro llegó Más grave Que de costumbre Se sentó con lentitud Y en el centro mismo Del silencio Se hizo ante su presencia Dejó caer con simplicidad Esas palabras Yo la maté ¿A quién y cómo? Algunos sonrieron Queriendo tomar la cosa de broma La mirada de Don Pedro Los detuvo Todos nos sentimos incómodos Era cierto Ahí se sentía El hueco de la muerte Lentamente se dispersó el grupo Don Pedro se quedó solo Más serio que nunca Un poco lacio Con un aspecto quemado ya Pero tranquilo Sin remordimiento No volvió al día siguiente Nunca volvió ¿Murió? ¿Acaso le faltó Ese odio vivificador? Tal vez vive a un Y ahora odia a otro Reviso mis acciones Y te aconsejo Que hagas lo mismo Con las tuyas No vaya a ser Que hayas incurrido En la cola paciente Obstinada De esos pequeños ojos miopes ¿Has pensado alguna vez cuántos? ¿Acaso muy cercanos a ti? Te miran con los mismos ojos Que Don Pedro Visión del escribiente Llenar todas esas hojas de blanco Que me faltaban con la misma Monótona pregunta ¿A qué hora se acaban las horas? Y las antesalas Los memoriales Las intrigas Las gestiones ante el portero El oficial en turno El secretario El adjunto El sustituto Vislumbrar de lejos Al de influyente Y enviar cada año Mi tarjeta para recordar ¿A quién? Que en algún rincón decidido Firme Insistente Aunque no muy seguro De mi existencia Yo también aguardo La llegada de mi hora Yo también existo No abandono mi puesto Si ya sé Podría sentarme una idea O una costumbre O una obstinación O tenderme sobre las ascas De un dolor O una esperanza cualquiera Y ya guardar Sin hacer mucho ruido Cierto No me va mal Como bebo duermo Fornico Guardo las fiestas de guardar Y en el verano Voy a la playa La gente me quiere Y yo las quiero Llevo con ligereza Mi condición Las enfermedades El insomnio Las pesadillas Los ratos de expansión La idea de la muerte El gusanito Que escarga el corazón O el hígado El gusanito Que deposita sus huevosillos En el cerebro Y perfora en la noche El sueño más espeso El mañana Expensas de hoy El hoy Que nunca llega a tiempo Que pierde siempre Sus apuestas No Renuncio a la tarjeta De razonamiento A la célula de identidad Al certificado De supervivencia A la ficha de filiación Al pasaporte Al número clave A la contraseña A la credencial Al saboconducto A la insignia Al tatuaje Y al herraje Frente a mí se extiende el mundo El vasto mundo El vasto mundo de los grandes Pequeños y medianos Universo de reyes y presidentes Y carceleros De mandarines Y parias Y libertadores y libertos De jueces y testigos Y condenados Estrellas de primera Segunda Tercera Y n magnitudes Planetas Cometas Cuerpos errantes Y excéntricos O rutinarios Y domesticados Por las leyes De la gravedad Las sutiles Leyes de la caída Todos llevando El compás Todos girando Despacio O velozmente Alrededor de una ausencia En donde dijeron Que estaba el sol central El ser solar El as caliente Hecho de todas Las miradas humanas No hay Sino un hoyo Y menos que un hoyo El ojo de pez muerto La oquedad Vertiginosa Del ojo Que cae en sí mismo Y se mira sin mirarse Y no hay nada Con que rellenar El hueco centro Del torbellino Se rompieron los resortes Los fundamentos Se desplomaron Los lazos visibles O invisibles Se unían Una estrella a otra Un cuerpo a otro Un hombre a otro No son sino Un enredijo De alambres y pinchos Una maraña De garras y dientes Que nos retuercen Y mastican Y escurpen Y nos vuelven a masticar Nadie se ahorca Con la cuerda De una ley física Las ecuaciones Caen incansablemente En sí mismas Y en cuanto al que hacer Ahora Y al que hacer Con él ahora No pertenezco A los señores No me lavo las manos Pero no soy juez Ni testigo de cargo Ni ejecutor Ni torturo Ni interrogo Ni sufro el interrogatorio No pido a veces A voces mi condena Ni quiero salvarme Ni salvar a nadie Y por todo lo que no hago Y por todo lo que nos hace No pido perdón Ni perdono Su piedad es tan abyecta Como su justicia Soy inocente Soy culpable Soy culpable Soy inocente Soy inocente Cuando soy culpable Culpable cuando soy inocente Soy culpable cuando Pero esa es otra canción ¿Otra canción? Todo es la misma canción Culpable, inocente Inocente, culpable La verdad Es que abandono mi puesto Recuerdo mis amores Mis pláticas Mis amistades Lo recuerdo todo Lo veo Lo veo todo Lo veo a todos Con melancolía Pero sin nostalgia Y sobre todo Sin esperanza Ya sé que es inmortal Y que si somos algo Somos esperanza de algo Y a mí Ya me gasto la espera Abandono no obstante El aún El a pesar de todo Las moratorias Las disculpas Y los esculpan Conozco el mecanismo De las trampas De la moral Y el poder Adormecedor De ciertas palabras He perdido la fe En todas estas construcciones De piedra Ideas Cifras Cedo mi puesto Yo ya no defiendo Yo ya no defiendo Esta torre cuarteada Y en silencio Espero el acontecimiento Soplará un vientecillo Apenas helado Los periódicos Hablarán de una onda fría Las gentes Se alzarán de hombros Y continuarán La vida de siempre Los primeros muertos Apenas hincharán Un poco más La cifra cortidiana Y nadie En los servicios De estadística Advertirá Ese cero de más Pero al cabo del tiempo Todos empezarán a mirarse Y preguntarse ¿Qué pasa? ¿Por qué durante meses Van a temblar puertas Y ventanas? Van a cogir muebles Y árboles Durante años Habrá tembladera de huesos Y entre chocar de dientes Escalofrío Y carne de gallina Durante años Aullarán las chimeneas Los profetas Y los jefes La niebla Que cabecea En los estanques podridos Vendrá a pasearse En la ciudad Y al mediodía Bajo el sol equívoco El vientecillo Arrastrará el olor A la sangre Cerca El olor De la sangre seca De un mantadero abandonado Ya hasta por las moscas Inútil salir O quedarse en casa Inútil levantar murallas Contra lo impalpable Una boca apagará Todos los fuegos Una duda Arrancará de cuajo Todas las decisiones Eso va a estar En todas partes Sin estar en ninguna Empeñará Todos los espejos Atravesando paredes Y convicciones Vestiduras Y almas bien templadas Se instalará En la médula De cada uno Entre cuerpo y cuerpo Silbante Entre alma y arma Agazapando Y todas las heridas Se abrirán Porque con manos Expertas y delicadas Aún poco frías Irritará llagas Y pústulas Reventará granos E hinchazones Escarbarán las viejas Heridas mal cicatrizadas Oh, fuente De la sangre Inagotable Siempre La vida será Un cuchillo Una hoja gris Ágil y tajante Exacta y arbitraria Que cae Y rasga Y separa Endir Desgastar Descuartizar Verbos Que vienen ya A grandes pasos Contra nosotros No es la espada Lo que brilla Es la confusión De lo que viene No es el sable Sino el miedo Y el látigo Hablo de lo que ya Está entre nosotros En todas partes Hay temblor Y cuchicheo Susurro Y medias palabras En todas partes Sopla el vientecillo La leve brisa Que provoca La inmensa Fusta Cada vez que Se desenrolla En el aire Muchos Ya llevan en la carne La insignia morada El vientecillo Se levanta De las prarederas Del pasado Y se acerca Trotando a nuestro tiempo Un aprendizaje difícil Vivía entre impulsos Y arrepentimientos Entre avanzar Y retroceder Que combates Deseos Y terrores Tiraban hacia adelante Y hacia atrás Hacia la izquierda Y hacia la derecha Hacia arriba Y hacia abajo Tiraban con tanta fuerza Que me inmovilizaron Durante tantos años Trasqué el freno Como río impetuoso Otado a peña Del manantial Hinchaba espuma Pataleaba Me encabritaba Hinchaban mi cuello Venas Y arterias En vano Las riendas No aflojaban Extenuado Me arrojaba al suelo Látigos Y acicates Me hacían saltar Arre Adelante Lo más extraño Era que estaba atado A mí mismo Y por mí mismo No me podía desprender De mí Pero tampoco podía Estar en mí Si la espuela Me asusaba El freno Me retenía Mi vientre Era un pedazo De carne roja Picada Y molida Por la impaciencia Mi hocico Un rictus Petrificado Y en esa inmovilidad Hirviente De movimientos Y retrocesos Llora la cuerda Y la roca El látigo Y la rienda Recluido en mí Incapaz de hacer un gesto Sin recibir un golpe Incapaz de no hacerlo Sin recibir otro Me extendía a lo largo De mi ser Entre el miedo Y la fiebre Vivía años Mis pelos crecieron Tanto que pronto Quedé sepultado En una maleza intrincada Ahí Acamparon pueblos enteros De pequeños bichos Velicosos, voraces E innumerables Cuando no se exterminaban Entre sí Me comían Yo era su campo De batalla Y su botín Se establecían En mis orejas Sitiaban mis axilas Se replegaban En mis ingles Asolaban mis párpados Me agresía En mi frente Me cubrían Con un manto Perduzco Viviente Y siempre Y siempre en ebullición Las uñas De mis pies También crecieron Y nadie sabe Hasta dónde querían Habrían llegado De no presentarse Las ratas De vez en cuando Me llevaba la boca Aunque apenas Podría abrirla Tantos eran los insectos Que la sitiaban Un trozo de carne Sin condimentar Arrancada la sal De cualquier ser viviente Que se aventuraba por ahí Semejante régimen Hubiera acabado Con una naturaleza atlética Que no poseo Desgraciadamente Pero al cabo De algún tiempo Me descubrieron Los vecinos Guiados Acaso por mi hedor Sin atreverse A tocarme Llamaron a mis parientes Y amigos Hubo consejo De familia No me desataron Decidieron en cambio Confiarme a un pedagogo Él me enseñaría El arte De ser dueño de mí El arte De ser libre de mí Fui sometido A un aprendizaje intenso Durante horas y horas El profesor Me impartía sus lecciones Con voz grave Sonora A intervalos regulares El látigo Trazaba ceguetas Invisibles en el aire Largas heces esbeltas En mi piel Con la lengua de fuera Los ojos extraviados Y los músculos temblorosos Frotaba Trotaba Sin cesar Dando vueltas Y vueltas Saltando aros de fuego Trepando y bajando Cubos de madera El profesor Empuñaba con elegancia La fusta Era inalcanzable Y nunca Estaba satisfecho A otros Podría parecer excesivo La severidad de su método Yo agradecía Aquel desvelo encarnizado Y me esforzaba En probarlo Mi reconocimiento Se manifestaba En formas Al mismo tiempo Reservadas y sutiles Púdicas y devotas Ensangrentado Pero con lágrimas De gratitud En los ojos Trotaba día Y noche Al compás de látigo A veces La fatiga más fuerte Que el dolor Me derribaba Entonces Haciendo chasquear La fusta En el aire Polvoriendo Él se acercaba Y me decía Con aire cariñoso Adelante Y me picaba Las costillas Con su pequeña daga La herida Y sus palabras De ánimo Me hacían saltar Con redoblado entusiasmo Continuaba mi lección Me sentí orgulloso De mi maestro Y por qué no decirlo También De mi dedicación La sorpresa Y aún la contradicción Formaban parte Del sistema de enseñanza Un día Sin previo aviso Me sacaron de golpe De golpe Me encontré en sociedad Al principio Deslumbrado por las luces Y la concurrencia Sintí un miedo irracional Afortunadamente Mi maestro Estaba ahí cerca Para infundirme confianza E inspirarme alientos Al oír su voz Apenas más vibrante Que de costumbre Y escuchar el conocido Alegre sonido De la fusta Recobré la karma Y se aquietaron Mis temores Dueño de mí Empecé a repetir Lo que tan penosamente Me habían enseñado Tímidamente al principio Pero a cada instante Con mayor aploma Salté Dancé Me incliné Sonreí Volví a saltar Todos me felicitaron Saludé conmovido Envalentonado Me atreví a decir Tres o cuatro frases De circunstancia Que había preparado Cuidadosamente Y que pronuncié Con aire distraído Como si se tratara De alguna improvisación Obtué el éxito Más lisonjero Y algunas señoras Me miraron con simpatía Se redublaron Los cumplimientos Volví a dar las gracias Embriagado Corría hacia adelante Con los brazos abiertos Y saltando Tanta era mi emoción Que quise abrazar A mis semejantes Los más cercanos Retrocedieron Comprendí que debía Detenerme Pues oscuramente Me daba cuenta De que había cometido Un grave descortesía Una grave descortesía Era demasiado tarde Y cuando estaba cerca De una encantadora niñita Mi avergonzado maestro Me llamó al orden Blandiendo una barra de hierro Con la punta encendida Al rojo blanco La quemadura me hizo aullar Me volví con ira Mi maestro sacó su revólver Y disparó al aire Debo reconocer Ni como una carrera Que parecía brillante Se apagó de pronto Mi destino es oscuro Mi vida difícil Pero mis acciones Posían cierto equilibrio moral Durante años He recordado Los incidentes De la noche fudesta Mi deslubramiento Las sonrisas de mi maestro Mis primeros éxitos Mi estúpida borrachera De vanidad Y el oprobio último Nos apartan de mí Los tiempos febriles Y esperanzados de aprendizaje Las noches en vela El polvillo asfixiante Las carreras y los saltos El sonido de látigo La voz de mi maestro Esos recuerdos Son lo único que tengo Y lo único que alimenta Mi tedio Es cierto que no he triunfado En la vida Y que no salgo de mi escondite Sin un mascarado E impelido Por una dura necesidad Mas cuando quedo a sola Conmigo Y la envidia Y el despecho Me presentan Sus causas horribles El recuerdo de esas horas Me apacigua Y me calma Los beneficios De la educación Se prolongan Durante toda la vida Y a veces Aún más allá De su término terrestre Prisa A pesar de mi topor De mis ojos hinchados De mi panza De mi aire recién salido De la cueva No me detengo nunca Tengo prisa Siempre he tenido prisa Día y noche Zumba en mi cráneo La abeja Salto de la mañana a la noche Del sueño al despertar Del tumulto A la soledad Del alba al crepúsculo Inútil de cada una De las cuatro estaciones Me presenté Su mesa Opulenta Inútil el rasgueo de madrugada del canario El hecho hermoso como un río en verano Es adolescente y su lágrima cortada Al delinear el otoño, declinar el otoño Embalde el mediodía y su tallo de cristal Las hojas verdes que lo filtran Las piedras que niega, las sombras que esculpe Todas estas plenitudes me apuran de un trago Voy y velo, voy y vuelo Me revuelvo y me revuelco, salgo y entro Me asomo, oigo música, me rasgo, medito Me digo, maldigo, cambio de traje Digo adiós, al que fui, me demoro con el que seré Nada me detiene, tengo prisa, me voy ¿A dónde? No sé, nada sé, excepto que no estoy en mi sitio Desde que abrí los ojos me di cuenta que mi sitio no estaba aquí Donde estoy, sino en donde no estoy, ni he estado nunca En alguna parte de un lugar vacío Y ese vacío llenará de mí Y yo sentaré en este hueco que insensiblemente rebosará de mí Pleno de mí hasta volverse fuerte o surtido Y mi vacío, el vacío de mí que soy ahora Se llenará de sí Pleno de ser hasta los bordes Tengo prisa por entrar Tengo prisa por estar Corro tras de mí, tras de mi sitio, tras de mi hueco ¿Quién me ha reservado este sitio? ¿Cómo se llama mi fatalidad? ¿Qué es? ¿Y qué es lo que me mueve? ¿Quién es? ¿Y qué es lo que me mueve? ¿Y quién? ¿Y qué es lo que guarda mi divertimiento para cumplirse y para cumplirme? No sé Tengo prisa Aunque no me mueva de mi silla ni me levante de la cama Aunque dé vueltas y vueltas en mi jaula Clavado por un nombre Un gesto Un tic Me muevo y remuevo Esta casa Estos amigos Estos países Estas manos Esta boca Estas letras que forman esta imagen Que se ha desprendido sin previo aviso De no sé dónde Y me ha dado en el pecho No son mi sitio Ni esto ni aquello es mi sitio Todo lo que me sostiene y sostengo sosteniéndome es la alambrada Muro Y todo lo que salta es mi prisa Este cuerpo me ofrece su cuerpo Este mar se seca del vientre Siete olas Siete desnudeces Siete sonrisas Siete cabrillas Blancas Doy las gracias y me largo Sí El paseo ha sido muy divertido La conversación instructiva Aún es temprano La función no acaba Y de ninguna manera tengo la pretensión de conocer el desenlace Lo siento Tengo prisa Tengo ganas de estar libre De mi prisa Tengo prisa por acostarme y levantarme sin decirme adiós Tengo prisa Encuentro Al llegar a mi casa Y precisamente en el momento de abrir la puerta Me vi salir Intrigado decidí seguirme al desconocido Escribo con reflexión esta palabra Él descendió las escaleras del edificio Cruzó la puerta y salió a la calle Quise alcanzarlo Pero él apresuraba su marcha exactamente con el mismo ritmo Que yo aceleraba la mía De modo que la distancia que nos separaba Permanecía inaltirable Al rato de andar Se detuvo ante un pequeño bar Y atravesó su puerta roja Unos segundos después Yo estaba en la barra del mostrador A su lado Pedí una bebida Cualquiera Mientras examinaba de reojo Las hileras de botellas en el aparador El espejo La alfombra raída Las mesitas amarillas Una pareja que conversaba en voz baja De pronto me volví Y lo miré larga Fijamente Él enrojeció Turbado Mientras lo veía Pensaba Con la certeza De que lo veía mis pensamientos No No tiene derecho Ha llegado un poco tarde Yo estaba antes que usted Y no hay excusa Del parecido Pues no se trata de semejanza Sino de sustitución Pero prefiero que usted mismo se explique Él sonreía débilmente Parecía no comprender Se puso a conversar con su vecino Dominé mi cólera Y tocando levemente su hombro Lo interpele Lo interpele No pretenda ningunearme No se haga el tonto Le ruego que me perdone señor Pero no creo conocerlo Quise aprovechar su desconcierto Y arrancarle de una vez la máscara Sea hombre Amigo Sea responsable de sus actos Le voy a enseñar a meterse Donde nadie lo llama Con un gesto brusco me interrumpió Usted se equivoca No sé qué quiere decirme Terció un parroquiano Ha de ser un error Y además Esas no son maneras de tratar a la gente Conozco al señor Y es incapaz Él se sonreía Es satisfecho Se atrevió a darme una palmada Es curioso Pero me parece haberlo visto antes Y sin embargo No podré decir dónde Empezó a preguntarme por mi infancia Por mi estado natal Y otros detalles de mi vida No Nada de lo que me contaba Parecía recordarle quién era yo Tuve que sonreír Todos lo encontraban simpático Trabamos algunas copas Él me miraba con benevolencia Usted es el forastero Señor No lo niegue Pero yo voy a tomarlo Bajo mi protección Ya le enseñaré Lo que es México Distrito Federal Su calma me exasperaba Casi con lágrimas en los ojos Saludiéndolo por la solapa Le grité De veras No me conoces No sabes quién soy Me encujó con violencia No me vengo con cuentos estúpidos Deje de fregarnos Y buscar camorra Todos me miraban con disgusto Me levanté y les dije Voy a explicarles la situación Este señor los engañó Este señor los es un impostor Que usted es un imbécil Y un desequilibrado Gritó Me lancé contra él Desgraciadamente resbalé Mientras procuraba apoyarme En el mostrador Él Me destrozó la cara Puñetazos Me pegaba con saña Reconcentrada Sin hablar Intervino el barman Ya déjalo Está borracho Nos separaron Me cogieron en vilo Y me arrollaron al arroyo Me arrojaron al arroyo Si se le ocurre volver Llamaremos a la policía Tenía el traje rojo La boca hinchada La lengua seca Escupí con trabajo El cuerpo me dolía Durante un rato Me quedé inmóvil Acechando Busqué una piedra Algún arma No encontré nada Adentro reían y cantaban Salió la pareja La mujer me vio con descaro Y se echó a reír Me sentí solo Expulsado del mundo De los hombres A la rabia Sucedió la vergüenza No Lo mejor era volver a casa Y esperar otra ocasión Le eché a andar lentamente En el camino Tuve esta duda Que me desvela ¿Y si no fuera él? ¿Y si no yo? Cabeza de ángel Apenas entramos Me sentí asfixiada Por el calor Y estaba como Entre los muertos Y creo que si me quedara Solo en una sala De esas Me daría miedo Pues me figuraría Que todos los cuadros Se me quedan mirando Me daría una vergüenza Muy grande Y es como si fueras A un campo santo En donde todos los muertos Estuvieran vivos O como si estuvieras muerta Sin dejar de estar viva Y lástima Que no sepa contarle Los cuadros Ni tanta cosa Que hace muchísimos siglos Que es una maravilla Que están como acabados De hacer Porque las cosas Se conservan Más que las personas Imagínate Ya ni sombra De los que los pintaron Y los cuadros Están como si nada Hubiera pasado Y había algunos Muy lindos De martirios Y de huellos De santas y niños Pero estaban también pintados Que no me daban tristeza Sin admiración Los colores tan brillantes Como si de verdad Fueran el rojo de las flores Y el cielo tan azul Y las nubes Y los arroyos Y los árboles Y los colores De los trajes De todos colores Y había un cuadro Que me impresionó tanto Que sin darme cuenta Como cuando te ves En un espejo O como cuando te asomas A una fuente Y te ves entre las hojas Y las ramas Que se reflejan en el agua Ante el paisaje Con aquellos señores Vestidos de rojo Verde, amarillo y azul Que llevaban espadas Y hachas Y lanzas Y banderas Y me puse a hablar Con un hermitaño barbudo Que rezaba junto a su cueva Y era muy divertido Jugar con los animalitos Que venían a hacerle compañía Vanados, pájaros Y cuerpos Y leones Y tigres mansos Y de pronto Cuando iba por el prado Los moros me cogían Y me llevaban a una plaza En donde había edificios Muy altos y puntiagudos Como pinos Y empezaban a martirizarme Y yo empezaba a echar sangre Como sudor Como surtidor Pero no me dolía mucho Y no tenía miedo Porque Dios arriba Me estaba viendo Y los ángeles Recogían en vasos Mi sangre Mientras los moros Me martirizaban Y yo me divertía viendo A unas señoras Muy elegantes Que contemplaban Mi martirio Desde sus balcones Y se reían Y platicaban entre sí De sus cosas Sin que les importara mucho Lo que a mí me pasaba Y todo el mundo Tenía un aire indiferente Y allá lejos Había un paisaje Con un labrador Que haraba muy tranquilo Su campo Y con dos bueyes Y un perro Que saltaba junto a él Y en el cielo Había una multitud De pájaros volando Y unos cazadores Vestidos de verde Y de rojo Y un pájaro Que había traspasado Por una flecha Y se veía caer Las plumas blancas Y las gotas rojas Y nadie lo compadecía Y yo me ponía A llorar por el pajarito Y entonces Los moros me cortaban La cabeza Con un alfanaje Muy blanco Y salía de mi cuello Y salía de mi cuello Un chorro de sangre Que regaba el suelo Como una cascada roja Y el suelo Nacía en multitud De florecitas rojas Y era un milagro Y luego todos se iban Y yo me quedaba sola En aquel campo Echando sangre Durante días y días Y regando las flores Y era otro milagro Que no acabara la sangre De brotar Hasta que llegaba un ángel Y me ponía la cabeza otra vez Pero imagínate Que con la prisa Me la ponía al revés Y yo no podía andar Sino con trabajo Y para atrás Lo que me cansaba mucho Y como andaba para atrás Pues empecé a retroceder Y me fui saliendo De aquel paisaje Y volví a México Me metí en el corral De mi casa En donde había mucho sol Y polvo Y todo en el patio Cubierto por unas grandes Sábanas recién lavadas Y puestas a secar Y las criadas llegaban Y levantaban las sábanas Y eran como grandes Trozos de nubes Y el prado aparecía Todo verde Y cubierto de florecitas rojas Que mi mamá decía Que eran del color De la sangre de una santa Y yo me echaba a reír Y le contaba Que la santa era yo Y como me habían Martirizado los moros Y ella se enojaba Y decía Ay Dios mío Ya mi hija perdió la cabeza Y a mí me daba mucha tristeza Oír aquellas palabras Que a mí iba El rincón oscuro del castigo Y me mordía los labios Con rabia Porque nadie me creía Y cuando estaba pegada A la pared Deseando que mi mamá Y mis criadas se murieran La pared se abrió Y yo estaba al pie De un piru Que estaba junto a un río seco Magartija me veía Con su cabecita alargada Y corría de pronto a esconderse Y en la tierra Veía otra vez Mi cuerpo sin cabeza Y mi tronco Ya estaba cicatrizado Y solo le escurrió Un hilo de sangre Que formaba un charquito En el polvo Y a mí me daba lástima Y espantaba Las moscas del charquito Y echaba unos puñados De tierra para ocultarla Y que los perros No pudieran lamerla Y entonces Me puse a buscar mi cabeza Y no aparecía Y no podía ni siquiera llorar Como no había nadie En aquel pasaje Me eché a andar Por un rellano inmenso Y amarillo Buscando mi cabeza Hasta que llegué a un jacal de adobe Y encontré a un indito Que ahí vivía Le pedí un poco de agua Por caridad Y el viejito me dio el agua No se niega a un cristiano Y me dio agua Que era una jarra colorada Que estaba muy fresca Pero no podía beberla Porque no tenía cabeza Y el indito me dijo No sea pura niña Yo aquí tengo una de repuesto Y empezó a sacar De los guacales Que tenía junto a la puerta Su colección de cabezas Pero ninguna me venía Unas eran muy grandes Otras muy chicas Y había de viejos hombres Y de mujeres Pero ninguna me gustaba Y después de probar muchas Me enojé Y empecé a darles de patadas Las cabezas Y el indito me dijo No sea muy niña Vamos al pueblo A cortar una cabeza Que le acomode Y yo me puse muy contenta Y el indito sacó de su casa Un hacha de monte Para cortar leña Y empezamos a caminar Y luego de muchas vueltas Llegamos al pueblo Y en la plaza Vi una niñita Que estaban martirizando Unos señores vestidos de negro Como si fuera un entierro Y en uno de ellos Leía un discurso Como el 5 de mayo Y había muchas banderas mexicanas Y en el kiosco Tocaban una marcha Y era como una feria De montones de cacahuates Y de jícamas Y de cañas de azúcar Y coco sandías Y toda la gente Compraba y vendía Menos un grupo Coya el señor del discurso Mientras los soldados Martirizaban a la niña Y arriba Por un agujero Dios lo veía todo Y la niña estaba muy tranquila Y entonces el indito Se abrió paso Cuando todos estaban descuidados Le cortó la cabeza a la niña Y me la puso Y me quedó muy bien Yo di un salto de alegría Porque el indito Era un ángel Y todos me miraban Y yo me fui saltando Entre los aplausos de la gente Y cuando me quedé sola En el jardín de mi casa Me puse un poco triste Pues me acordaba De la niña Que le cortaron la cabeza Ojalá Que ella se la pueda cortar Otra niña Para que pueda tener cabeza Como yo Guau Tiene mucho 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 Muchos años Que no leía un poema Dadaísta Y esto que acabamos De escuchar O de leer Es un poema Dadaísta En eros Mieras Mamacitas Papacitos Babies Desde que inicia Aquí En la mayúscula Del abecedario Tiempo Ahí Desde que inicia Güey Hasta aquí En el ojalá Aquí Es el primer punto Que tiene Por eso todo se lee Como En prosa Bueno Besos Águila O Sol 1949 1950 Jardín con niño A tientas Me adentro Pasillos Puertas Que dan A un cuarto De hotel A una interjección A un páramo Urbano Entre el bostezo Y el abandono Tú Intacto Veredor situado Por tanta muerte Jardín revisto Esta noche Sueños insensatos Y lúcidos Geometría Y delirio Entre altas Bardas de adobe La glorieta De los pinos Ocho testigos De mi infancia Siempre de pie Sin cambiar Nunca de postura De traje De silencio El montón De perduzcos De aquel pabellón Que no dejó terminar La guerra civil Lugar armado Por la melancolía Y las lagartijas Los hierbales Con sus secretos Su mólice De verde caliente Sus bichos Agazapados Y terribles La higuera Y sus conejas Los adversarios Los adversarios El floripondio Y sus lámparas Blancas Frente al ganado Candelabro De joyas rojas Ardiendo En pleno día El membrillo Y sus varas Flexibles Con las que arrancaba Halles Al aire matinal La lujosa mancha De vino De la bugambilia Sobre el muro Inmaculado Blanquísimo El sitio sagrado El lugar infame El rincón Del monólogo La orfandad De una tarde Los himnos De una mañana Los sidencios Aquel día De gloria Entre vista Compartida Arriba En la espesura De las ramas Entre los claros Del cielo Y las encrucijadas De los verdes La tarde se bate Con las espadas Transparentes Piso la tierra Recién movida Los olores ásperos Las hierbas vivas El silencio Se yerga Y me interroga Pero ya avanzo Y me planto En el centro De mi memoria Aspiro largamente El aire cargado De por venir Vienen oleadas De futuro Rumor De conquistas Descubrimientos De esos vacíos súbitos Con que se preparan Los desconocidos Sus interrupciones Silbo entre dientes Y mi silbido En la limpidez Inadmirable de la hora Es un látigo alegre Que despierta Alas y echa A volar profecías Y yo Las veo partir Hacia allá Al otro lado A donde un hombre Encorvado Escribe trabajosamente En camisa Entre pausas furiosas Estos cantos Adioses Al borde Del precipicio Paseo nocturno La noche Extrae de su cuerpo Una hora y otra Todas las diversas Y solemnes Uvas Higos Dulces gotas De negrura pausada Fuentes Cuerpos Entre las piedras Del jardín En ruinas El viento Toca el piano El faro Alarga el cuello Gira Se apaga Exclama Cristales Que empaña Un pensamiento Suavidades Invitaciones O noche Hoja inmensa Y luciente Desprendida Del árbol Invisible Que crece En el centro Del mundo Y al dar la vuelta Las apariciones La muchacha Que se vuelve Un montón De hojas secas Y las tocas El desconocido Que se arranca La máscara Y se queda Sin rostro Viéndote fijamente La bailarina Que da vuelta Sobre la punta De un grito El quien vive El quien eres El donde estoy La joven Avanza como Un rumor De pájaros El torreón De ruido De ese pensamiento Inconcluso Abierto contra el cielo Como un poema Partido en dos No Ninguna es la que esperas La dormida La que te espera En los repliegues De su sueño Y al dar la vuelta Terminan los verdores Empiezan las piedras No hay nada No tienes nada Que darle al desierto Ni una gota de agua Ni una gota de sangre Con los ojos vendados Avanzas por corredores Plazas Callejas Donde conspiran Tres estrellas astrosas El río habla En voz baja A tu izquierda Y derecha Atrás y adelante Cuchicheos Y risas Y nobles El monólogo Te acecha cada paso Con sus exclamaciones Sus signos De interrogación Sus nobles sentimientos Sus puntos Sobre las yes En mitad de un beso Su molino De lamentos Y su repertorio De espejos rotos Prosigue Nada tienes que decirte Nada tienes que decirte A ti mismo Era Labán Engendros Entre tantas simplezas Y nobles Idioma de vocales de agua Entre hojas y peñas María cargada De tesoros Entre las hierbas Oscuras Al alcance De todos los paseantes Hay anillos Susforescentes Blancuras Hechizadas de sí mismas Como un puñado De sal virgen Palabras tensas Hechas de la misma Materia vibrante Con que hacen una pausa Entre los acordes Ya El náufrago Olvida amigos Patria y lengua natal Pero si alguien Lo descubre Paseándose melancólico A la orilla Inmediatamente Lo llevan al puerto Y lo devuelven a su tierra Con la lengua cortada Perdón Los isleños Temen que la lepra De la memoria Disgregue Todos esos palacios De hielo Que la fiebre constituye Entraba sílabas Que brillan en la sílama De la ola nocturna El golpe del viento Que abre una ventana Cerrada Hace un siglo Dedos que pulsan A la orilla Del inesperado El arpa del nunca Atado de pies y manos Regreso a mis interlocutores Caníbales Que me devoran Sin mucha ceremonia Salida Al cabo de tanta vigilia Y de tanto roer Si logismos De evitar tantas ruinas Y razones en ruinas Salgo al aire Busco un contacto Y de este trampolín Me arrojo Cabeza baja Ojos abiertos ¿A dónde? Al pozo Al espejo La mierda Oh belleza Duro esplandor Que rechaza No caer Caer en otros ojos Agua de ojos Río amarillo Río verde Hay Caída sin fin En unos ojos Translúcidos En un río De ojos abiertos Entre dos hileras De pestañas Como dos bosques De lanzas Frente a frente En espera Del clarín De ataque Río abajo De perderme He de volver Al oscuro Cierra amor mío Cierra esos ojos Tan repletos De insignificancias Terribles Funcionarios Que decretan Suspender La circulación De la sangre Cirujanos dentistas Que extraen Los dientes De la noche Maestras Monjas Curas Presidentes Gendarmes Como la selva Se cierra Sobre sí mismo Y borra los senderos Que conducen A su centro magnético Cierra los ojos Cierra el paso A tantas memorias Que se agolpan A la entrada De tu alma Y tiranizan Tu frente Ven Amor mío Ven a cortar Relámpagos En el jardín nocturno Toma este ramo De centellas azules Ven a arrancar Conmigo Unas cuantas horas Incandescentes A este bloque De tiempo petrificado Única herencia Que nos dejaron Nuestros padres En el cuello Del ave de la noche Eres un collar del sol Por un cielo De intraojos Desplegamos nuestras alas Águila Bicéfala Cometa De cauda De diamante Y gemido Arde candelabro De ocho brazos Árbol vivo Que canta Raíces enlazadas Ramas entretejidas Copa donde pintan pájaros Donde pían pájaros De coral Y de braza Todo es tanto Su ser Que ya es otra cosa Y eso Y peso Palabras preciosas Palabras de amor En la balanza De este ahora Una sola frase De más A estas alturas Bastaría para hundirnos De aquel lado Del tiempo Del tiempo Llano El hormiguero Hace erupción La herida abierta Borbotea Espumea Se expande Se contrae El sol a estas horas No deja nunca De bombear sangre Con las sienes Hinchadas La cara roja Un niño Ignorante De que un recodo De la pubertad Lo esperan Unas fiebres Y un problema De conciencia Coloca con cuidado Una piedrecita En la boca Despellejada Del hormiguero El sol Hunde sus picas En las jorobas Del llano Humilla Promontorios De basura El esplandor Desembainado Los reflejos De una lata vacía Erguida sobre Una pirámide De piltrafas Acuchillan Todos los puntos Del espacio Los niños Buscadores De tesoro Y los perros Sin dueño Escarban En el amarillo Esplendor Del pudridero A trescientos metros La iglesia de San Lorenzo Llama a misa de doce Adentro En el altar A la derecha Hay un santo Pintado de azul y rosa De su ojo izquierdo Brota un enjambre De insectos De alas grises Que vuelan en línea recta Hacia la cúpula Y can Hechos polvo Silencioso derrumbe De armaduras Tocadas por la mano del sol Silban las sirenas De las torres De las fábricas Falos decapitados Un pájaro Vestido de negro Vuelen círculos Y se posa En el único árbol Vivo del llano Después No hay después Avanzo Perforo grandes rocas de años Grandes masas de luz Compacta Desciendo galerías De minas de arena Atravieso corredores Que se cierran como labios De granito Y vuelvo al llano Al llano donde siempre es mediodía Donde un sol idéntico Cae fijamente Sobre un paisaje detenido Y no acaban de caer Las doces campanadas Ni de zumbar las moscas Ni de estallar en astillas Este minuto que no pasa Que solo arde Y no pasa Execración 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 Esta noche He invocado Todas las potencias Nadie acudió Caminé calles Recorrí plazas Interrugué puertas Estrujé espejos Desertó mi sombra Me abandonaron Los recuerdos La memoria no es lo que recordamos Sino lo que nos recuerda La memoria es un presente Que nunca acaba de pasar Acecha Nos coge de improviso Nos coge de improviso Entre sus manos De humo Que nos sueltan Se desliza en nuestra sangre El que fuimos Se instala en nosotros Y nos echa afuera Hace mil años Una tarde Al salir de la escuela Escuprí sobre mi alma Y ahora mi alma Es el lugar infame La plazuela Los frenos El muro ocre La tarde interminable Que escupo sobre mi alma Nos vive un presente Inexclutible Irreparable Ese niño apedreado Ese sexo femenino Como una grieta Que fascina Ese adolescente Que caudilla Un ejército De pájaros Hasta el asalto Del sol Esa grúa Esfelta De fina cabeza De dinosaurio Inclinándose Para devorar un trance Donde a ciertas horas Me expulsan de mí Viven en mí Me enviven No esta noche ¿A qué grabar Con un cuchillo mohoso Signos y nombres Sobre la corteza De la noche? Las primeras olas De la mañana Borran todas esas estelas ¿A quién invocar Estas horas Y contra quién Pronunciar exorcismos? No hay nadie Arriba ni abajo No hay nadie Detrás de la puerta Ni en el cuarto vecino Ni fuera de la casa No hay nadie Nunca Nunca ha habido nadie Nunca habrá nadie No hay yo Y el otro que piensa Que no me piensa Esta noche Piensa otro Se piensa Me rodea un mar De arena y de miedo Me cubre una vegetación De arañas Me paseo en mí mismo Como un reptil Entre piedras rotas Masa de escombros Y ladrillos Sin historia El lago del tiempo Escurre lentamente En esta oquedada Gritada Cueva Donde se pudren Todas las palabras Ateridas Mayúscula Flamea El desgañicenterío Del alba Primer huevo Primer picoteo De gollina y alboroso Vuelan plumas Despliegan alas Hinchan velas Hunden remos En la madrugada Luz inbrida Escabritada Luz primera Derrumbes de cristales Irrumben en el monte Témpanos Rompetímpanos Se quiembran En mi frente No sabe a nada No huele a nada La alborotada La niña todavía Sin nombre Todavía sin rostro Llega Avanza Titubea Se va por las afueras Deja una cola De rumores Que se abren los ojos Se pierden Ella misma Y el día Aplasta con su gran pie Colérico Una estrella pequeña Mariposa de obsidiana Mataron a mis hermanos A mis hijos A mis tíos A la orilla del lago de Texcoco Me eché a llorar Del peñón subían remolinos de salitre Me cogieron suavemente Y me depositaron en el atrio de la catedral Me hice tan pequeña y tan gris Que muchos me confundieron Con un montoncito de polvo Sí Yo mismo La madre del pedernal Y de la estrella Yo Encinta del rayo Soy ahora la pluma azul Que abandona el pájaro De la salsa Bailaba en los pechos En alto y girando Gritando Girando y girando Girando hasta que duerme Hasta quedarme quieto Entonces Empezaba a echar hojas Flores Frutos En mi vientre Natía la águila Yo era la montaña Que engendra cuando sueña La casa del fuego La oía primordial Donde el hombre Se cuesta y se hace hombre En la noche De las palabras degolladas Mis hermanas y yo Cogidas de la mano Saltamos y caltamos Alrededor de la uno Alrededor de la I Única torre en pie Del alfabeto arrasado Aún recuerdo mis canciones Mariposa de obsidiana Itzpapalotl Diosa mexicana A veces confundida Con Teteoimán Nuestra madre Y Tonantzin Todas estas divinidades Se han fundido en el culto Desde el siglo XVII Se profesa A la Virgen de Guadalupe Ya lo dijo Octavio Paz Señores Canta en la verde espesura La luz de la garganta dorada La luz La luz decapitada Nos dijeron Una vereda derecha Nunca conduce el invierno Y ahora las manos me tiemblan Las palabras me cuelgan de la boca Dame una sillita Y un poco de sol En otros tiempos Cada hora nacía Del vaho de mi aliento Bailaba un instante Sobre la punta de mi puñal Y desaparecía por la puerta Resplandeciente de mi espejito Y era el mediodía tatuado Y la medianoche desnuda El pequeño insecto de jade Que canta entre las hierbas Del amanecer Y el censón Tle de barro Que convoca a los muertos Me bañaba en la cascada solar Me bañaba en mi misma Anegada de mi propio resplandor Yo era el pedernal Que rasca la cerrazón nocturna Y abre las puertas del chubasco En el cielo del sur Planté jardines de fuego Jardines de sangre Sus ramas de coral Todavía rozan la fuente De los enamorados Allá El amor es el encuentro En mitad del espacio De dos aerolitos Y no esta obstinación De piedras frotándose Para arrancarse Un beso que chisporrotea Cada noche es un párpado Que no acaba de atravesar Entre las espinas Y el día no acaba nunca No acaba nunca De contarse a sí mismo Roto en monedas de cobre Estoy cansada de tantas cuentas De piedra desparramadas En el polvo Estoy cansada De este solitario trunco Dichosa la gran madre Que devora a sus hijos Dichosa la araña Dichosa la serpiente Que muda de camisa Dichosa el agua Que se bebe a sí misma ¿Cuándo acabarán De devorarme estas imágenes? ¿Cuándo acabaré De caer en estos ojos desiertos? Estoy sola Y caída Grano de maíz Desprendido de la mazorca Del tiempo Siémbrame Siémbrame entre los fusilados Naceré del ojo del capitán Llueveme Asoleame Mi cuerpo arado por el tuyo Devolverse un campo Donde se siembra uno Y se cosecha ciento Espérame al otro lado del año Me encontrarás como un relámpago Tendido a la orilla del otoño Toca mis pechos de hierba Pesa mi vientre Piedra de sacrificios En mi obligo El remolino se aquieta Yo soy el centro fijo Que mueve la danza Arde Cae en mí Soy la fosa de calviva Que cura los huesos De su pesadumbre Muere en mis labios Nacen mis ojos De mi cuerpo Brotan imágenes Bebe en esas aguas Y recuerda lo que olvidaste Nacer Yo soy la herida Que no cicatriza La pequeña piedra solar Si me rozas El mundo se incendia Toma mi collar de lágrimas Te espero en ese lado del tiempo En donde la luz Inaugura un reinado dichoso El pacto de los gemelos enemigos El agua que escapa Entre los dedos Y el hielo Petrificado como un rey En su orgullo Ahí abrirás mi cuerpo en dos Para leer las letras De tu destino La higuera En Miscuac Pueblo de labios quemados Solo la higuera señalaba Los cambios del año La higuera Seis meses vestida De un sonoro vestido verde Y los otros Seis carbonizadas ruinas Del sol de verano Encerrado en cuatro muros Al norte el cristal de no saber Paisaje por el inventar Al sur la memoria cuarteada Al este el espejo del oeste Al espejo Al oeste La cal Y el canto del silencio Escribía mensajes sin respuesta Destruidos apenas firmados Adolescencia feroz El hombre que quiere ser Y que ya no cabe en ese cuerpo Demasiado estrecho Estrangula al niño que somos Todavía Al cabo de los años Al que voy a ser Y que nunca será Entra al saco en el que fui Arrasa mi estar Lo deshabita Malbarata riquezas Comercia con la muerte Pero en ese tiempo La higuera llegaba Hasta mi encierro Y tocaba insistente Los vidrios de la ventana Llamándome Yo salía y penetraba En su centro Sopor visitado De pájaros Vibraciones de litros Entrañas de fuego Entrañas de fruto Goteando plenitud En los días de calma La higuera era una Petrificada carabela De jade Balanceándose Impersentiblemente Atada al muro negro Salpicado de verde Por la marea Primavera Pero si soplaba El viento de marzo Se abría paso Entre la luz y las nubes Hinchadas las verdes velas Yo me trepaba Su punta Y mi cabeza Sobresalía Entre las grandes hojas Picoteada de pájaros Coronada de vaticinios Leer mi destino En las líneas De una palma De una hoja de higuera Te prometo luchas Y un gran combate solitario Contra un ser sin cuerpo Te prometo una tarde De toros Y una cornada Y una ovación Te prometo El coro de los amigos La caída del tirano Y el derrumbe del horizonte Te prometo El destierro Y el desierto La sed y el rayo Que parte de dos en roca La roca Te prometo El chorro de agua Te prometo La llaga y los labios Un cuerpo Y una visión Te prometo Una flotilla Navegando por un río turquesa Banderas Y un pueblo libre A la orilla Te prometo Unos ojos inmensos Bajo cuya luz Hace tenderte Árbol fatigado Te prometo El hacha y el arado La espiga y el canto Te prometo Grandes nubes Canteras para el ojo Y un mundo por hacer Hoy La higuera Golpea en mi puerta Y me convida Debo coger el hacha O salir a bailar Con esa loca Nota Arriesgada Templada nota que avanzas Por un país de nieve y alas Entre despeñaderos y picos Donde afilan su navaja A los astros Acompañada Solo por un murmullo grave De cola aterciopelada ¿A dónde te diriges? Pájaro negro Tu pico hace saltar las rocas Tu imperio enlutado Vuelve ilusorios Los precarios límites Entre el hierro y el girasol La piedra Y el ave El fuego Y el líquen Arrancas a la altura Réplicas ardientes La luz del cuello de vidrio Se parte en dos Y tu negra armadura Se constela De frialdades intactas Ya estás entre las transparencias Y tu penacho blanco Ondea en mil sitios a la vez Cisne ahogado En su propia blancura Te posas en la cima Y clavas tu centella Después Inclinándote Besas los labios congelados Del cráter Es hora de estallar En una explosión Que no dejará más huella Que una larga cicatriz En el cielo Cruzas los corredores De la música Y desapareces Entre un cortejo De cobres Gran mundo Habitas un bosque Habitas un bosque De vidrio El mar de labios delgados El mar de las cinco De la mañana Centellea a las puertas De tu dormir Cuando lo rozan tus ojos Su lomo metálico Brilla como un cementerio De corazos El mar amontona Tus pies Espadas Azagallas Picas Ballestas Dagas Hay moluscos Reprandecientes Hay plantaciones De joyas vivas A tus alrededores Hay una pecera De ojos En tu alcoba Dormes en una cama Dormes en una cama Hecha de un solo fulgor Hay miradas entrelazadas En tus dominios Hay una sola mirada fija En tus umbrales En cada uno de los caminos Que conducen hacia ti Hay una pregunta sin revés Un hacha Una indicación ambigua De su inocencia Una copa que contiene fuego Otra pregunta ¿Qué es solo un tajo? Muchas viscosidades lujosas Una espesura de alusiones Entretejidas y fatales En tu alcoba Te telarañas dictas Edictos de sal Te sirves de las claridades Manejas bien las armas frías En otoño Vuelves a los salones Gran mundo Castillo en el aire A Blanca y Fernando Sicilo Silo S-Z-Y-Z-L-O Castillo en el aire Ciertas tardes Me salen al paso Presencias insólitas Basta rozarlas Para cambiar de piel De ojos De instintos Entonces me aventuro Por senderos Procofe A mi derecha Grandes masas De materiales Impenetrables A mi izquierda La asociación de fauces Subo la montaña Y como se trepa Esa idea fija Que desde la infancia Nos amedrenta y fascina Y a la que Un día u otro No tenemos más remedio De encararnos El castillo Que corona el peñasco Está hecho De un solo relámpago Esbelto y simple Como un hacho Erecto Y ameante Se adelanta Contra el valle Con la evidente Intención De hendirlo Castillo de una sola pieza Preposición De lava irrefutable Se canta dentro Se ama O se de huella El viento Amontona Estruendos En mi frente Y el trono Establece su trono En mis tímpanos Antes de volver A mi casa Corto la florecita Que crece Entre las grietas La florecita negra Quemada por el rayo Viejo poema Escoltado por memorias Tercas Subo a grandes pasos La escalinata De la música Arriba En las crezcas De cristal La luz deja caer Sus vestiduras A la entrada Dos surtidores Se yerguen Me saludan Inclinan sus penachos Parlanchines Se apagan En un murmullo Que siente Poem Pompas Hipócritas Adentro En habitaciones Con retratos Alguien que conozco Juega un solitario Empezando En 1870 Alguien que me ha olvidado Escribe una carta A un amigo Que todavía no nace Puertas Sonrisas Pasos Que dos Cuchicheos Corredores Por donde la sangre Marcha al redoble De tambores enlutados Al fondo En el último Cuarto La lucecita De la lámpara de aceite La lucecita Deserta Moraliza Debate consigo mismo Me dice que no vendrá Nadie Que apague la espera Que ya es hora De echar una cruz Sobre todo Y echarse a dormir En vano Geo mi vida Mi rostro Se desprende De mi rostro Y cae en mi Como un silencioso Fruto podrido Ni un son Ni un hay Y de pronto Indecisa en la luz La antigua torre Erguida entre ayer y mañana Esbeltez entre dos abismos Conozco Reconozco La escalera Los gastados escalones El mareo Y el vértigo Aquí lloré Aquí canté Estas son las piedras Con que te hice Torre de palabras ardientes Y confusas Montón de letras Desmoronadas No Quédate si quieres Arrumiar al que viviste Yo parto al encuentro del que soy Del que ya empieza a ser Mi descendiente antepasado Mi padre y mi hijo Mi semejante de semejante El hombre empieza donde muere Voy a mi nacimiento Un poeta Alole y Claudio Roy Música Y pan Leche y vino Amor y sueño Gratis Gran abrazo mortal De los adversarios Que se aman Cada herida es una fuente Los amigos afilan bien Sus armas Listos para el diálogo final El diálogo a muerte Para toda la vida Cruzan la noche Los amantes enlazados Con junción de astros Y cuerpos El hombre es el alimento del hombre El saber no es distinto del soñar El soñar del hacer La poesía ha puesto fuego a todos los poemas Se acabaron las palabras Se acabaron las imágenes Abolida la distancia entre el nombre y la cosa Nombrar es crear E imaginar Nacer Por lo pronto Coge el azadón Teoriza Sé puntual Paga tu precio Y cobra tu salario En los ratos libres Pasta para reventar Hay inmensos predios de periódicos O desplómate cada noche sobre la mesa del café Con la lengua hinchada de política Calla o gesticula Todo es igual En algún sitio ya prepararon tu condena No hay salida que no se dé a la deshora O al patíbulo Tienes los sueños demasiado claros Te hace falta una filosofía fuerte Aparición No vayan a pensar que estudié en esta escuelucha Yo soy de esos de carrera trunca forever Vuelan a ver radiantes de estas letras Amanece la desconocida en plano día Sol Rival del sol Irrumpe entre los blancos y negros del poema Pilla en la espesura de mi asombro Se posa en mi pecho con la misma suavidad inexorable De la luz que reclina a la frente Sobre una piedra abandonada Extiende sus alas y canta Su boca es un palomar del que brotan palabras sin sentido Fuente deslumbrada por su propia manar Blancuras atónicas de ser Luego desaparece Inocencia entrevista que cantas en el pretil del puente A la hora que yo soy un río Que desierta en lo oscuro Que frutos picas ahí arriba Que ramas, que árbol Cantas los cantos de altura Dama huasteca Ronda por las orillas Desnuda, saludable Recién salida del baño Recién nacida de la noche En su pecho arden joyas arrancadas al verano Cubre su sexo la hierba alacia La hierba azul, casi negra Que crece en los bordes del volcán En su vientre un águila despliega sus alas Dos banderas en migas se enlazan Reposa el agua Viene de lejos Del país húmedo Pocos la han visto Diré su secreto de día Es una piedra al lado del camino De noche Un río que fluye al costado del hombre Dama huasteca Ser natural A Rufino Tamayo Uno Despliegan sus mantos Extienden sus cascadas Develan sus profundidades Transparencia tornada a fuego Los azules Plumas coléricas o gajos de alegría Deslumbramiento Decisiones imprevistas Siempre certeras y tajantes Los verdes acumulan humores Mastican bien su grito antes de gritarlo Frío y centellante en su propia espesura Innumerables, graduales, implacables Los grises se abren paso a cuchilladas netas A clarines impávidos Olindan con lo rosa Con lo llamo Sobre sus hombros descansa la geometría del incendio Indemnes al fuego Indemnes a la selva Son espinas dorsales Son columnas Son mercurio En un extremo arde la media luna No es joya No es joya ya Sino fruta que madura al sol interior de sí mismo La media luna es radiación Matriz de madre de todos De mujer de cada uno Caracol rosa que canta abandonada en una playa Águila locturna Y abajo Junto a la guitarra que canta sola El puñal de cristal de roca La pluma de colibrí Y el reloj que cerró incansablemente las entrañas Junto a los objetos que acaban de nacer Y los que están en la mesa desde el principio Brilla en la tajada de sandía El mamey incandescente La rebanada de fuego La media fruta es una media luna Que madura al sol de una mirada de mujer Equidistantes de la luna frutal Y de las frutas solares Suspendidos entre mundos enemigos Que pactan en este poco de materia elegida Entrevemos nuestra porción de totalidad Muestra los dientes El traga al davas Abre los ojos el poeta Lo cierra la mujer Todo es Arrasan las alturas Jinetes enlutados Los cascos de la caballería salvaje Dejan un reguero de estrellas El pedernal eleva su chorro De negrura afilada El planeta vuela hacia otro sistema Alza su cresta encarnada En el último minuto vivo El aullido del incendio rebota De muro a muro De infinito a infinito El loco abre los barrotes del espacio Y salta hacia dentro de sí Desaparece al instante Tragado por sí mismo Las fieras roben restos del sol Huesos atrales Astrales Y lo que aún queda del mercado de Oaxaca Dos gavilones picotean un lucero En pleno cielo La habilidad fluye en línea recta Escoltada por dos riberas de ojos A esta hora Guerrera Y de salve es el que pueda Los amantes se asoman Al balcón del vértigo Ascienden suavemente Espiga de hecha De dicha que se balancea Sobre un campo calcinado Su amor es un imán Del que cuelga el mundo Su beso Regula las mareas Y alza las esclusas De la música A los pies de su calor La realidad despierta Rompe su cáscara Extiende las alas Y vuela Tres Entre tanta materia dormida Entre tantas formas Más que buscan sus alas Su peso Perdón Su otra forma Surge la bailarina La señora de las hormigas rojas La domadora de música La ermitaña que vive En una cueva de vidrio La hermosa que duerme En la orilla de una lágrima Se levanta y danza La danza de la inmovilidad Su ombigo concentra Todos los rayos Está hecha De las miradas De todos los hombres Es la alabanza Que equilibra deseo Y saciedad La vasija Que nos da de dormir Y de despertar Es la idea fija La perpetua arruga En la frente del hombre La estrella Sampiterna Ni muerta Ni viva Es la gran flor Que crece Del pecho de los muertos Y del sueño De los vivos La gran flor Que cada mañana Abre lentamente los ojos Y contempla Sin reproche El jardinero Que la corta Su sangre asciende Pausada por el tallo Hinchado Tronchado Y se eleva en el aire Antorcha que arde silenciosa Sobre las ruinas de México Árbol Fuente Árbol surtidor Arco de fuego Puente de sangre Entre los vivos Y los muertos Todo sin Inacabable Nacimiento Valle de México El día El día despliega Su cuerpo Transparente Atado a la piedra solar La luz me golpea Con sus grandes martillos Invisibles Solo soy una pausa Entre una vibración Y otra El punto vivo El afilado Quieto punto fijo De intersección De dos miradas Que se ignoran Y se encuentran En mí Pactan Soy el espacio puro El campo de batalla Veo otra vez De mi cuerpo Mi otro cuerpo La piedra Centellea El sol me arranca Los ojos En mis órbitas Vacías Dos astros Salizan Sus plumas rojas Esplendor Espiral de alas Y un pico feroz Y ahora Mis ojos cantan Asómate a su canto Arrójate a la hoguera Lecho de lechos En el fin del mundo Frente a un paisaje De ojos inmensos Adormecidos Pero aún destellante Me miras Con tu mirada última La mirada Que pierde cielo La playa Se cubre de miradas Escamas replandecientes Se retira la hora De oro líquido Tendida sobre la lava Que huye Eres un gran témpano lunar Que enfila hacia el aire Un pedazo de estrella Que se entilla En la borca del cráter En tu lecho vertiginoso Te enciendes y apagas Tu caída me arrastra Herida que parpadea Círculo que cierra Sus pestañas Negrura que se abre Despeñadero En cuyo fondo Nace un astro de hielo Desde tu caer Me contemplas Con tu primer mirada La mirada Que pierde suelo Y tu mirada Se prende al mío Te sostiene en vilo Mis ojos Como la luna La marea encendida A tus pies La espuma degollada Canta el canto De la noche que empieza Lecho de lechos El sitiado A mi izquierda El verano Despliega Sus verdes libertades Sus claros Y cimas de ventura Follajes Transparencias Pies desnudos En el agua Sopor bajo los plátanos Y un enjambre De imágenes Revoloteando alrededor De mis ojos Entrecerrados Canta el mar de hojas Zumba el sol Alguien me espera En la espesura caliente Alguien ríe Entre los verdes Y los amarillos Y lisa Inclinado sobre mí mismo Me defiendo Aún no acabo conmigo Pero insiste A mi izquierda Ser hierba Para un cuerpo Ser un cuerpo Ser orilla Que se desvorona En vestida dulce De un río Que avanza entre meandros Sí Extenderse Ser cada vez más De mi ojo Nace un pájaro Se enreda la vid En mi tobillo Hay una colmena En mi oreja derecha Maduro Maduro Caigo con un ruido De fruto Me picotea la luz Me levanto con el fresco Aparto con el pecho Las hojas obstinadas Cruzan ejércitos De alas En el espacio No No cedo Aún no acabo conmigo A mi derecha No hay nada El silencio Y la soledad Extienden sus llanuras Oh mundo Por poblar Ojo en blanco Peregrinaciones Sacrificios Combates Cuerpo a cuerpo Con mi alma Diálogos Con la nieve Y la sal Cuantas blancuras Que esperan Erguirse Cuantos nombres Dormidos Prestos a las alas Del poema Prestos a ser Alas del poema Olas relucientes Espejos pulidos Por la espera Trampolines Del vértigo Atalayas Del éxtasis Puentes colgantes Sobre el vacío Que se abre Entre dos exclamaciones Estatuas Momentáneas Que celebran Durante una fracción De segundo El descenso Del rayo La hierba Despierta Se echa a andar Y cubre de viviente Verador Las tierras áridas El musgo Subra hasta las rocas Y se abren las nubes Todo canta Todo da frutos Todo se dispone A hacer Pero yo me defiendo Aún no acabo Conmigo Entre extenderse Y erguirse Entre los labios Que dicen la palabra Y la palabra Hay una pausa Un centelleo Que divide y desgarra Yo Aún no acabo Conmigo El sitiado Himno futuro Amario Vargas Llosa Desde la baja maleza Que me ahoga Le veo brillar Alto y serio Arde Inmóvil Sobre la cima De sí mismo Chopo de luz Columna de música Chorro de silencio Al verlo allá arriba Me orgullo Incendia Haces de palabras Fragmentos de realidades Realidades en fragmentos Ojarasca Llamarada Que resuelta en humo Y sobre mi fracaso Se precipitan Gatos insidiosos Los razonamientos De medianoche Las sonrisillas En fila india La jauría De las risotadas Los refranes Me hacen guiños Me excomulga la cordura Los preceptos Me tiran de la manga Yo me arrisco el sombrero Levanto el cuello De mi gabán Y me echo a andar Pero no avanzo Mientras marco el paso Él arde allá Sobre la roca Inoído Sé que no basta Quemar lo que ya está Quemado a nosotros Sé que no basta dar Hay que darse Y hay que recibir No basta ser La cumbre monda El hueso pulido La piedra rodada No basta la lengua Para el canto Hay que ser la oreja El caracol humano En donde Juan graba Sus desvelos María sus vaticinios Sus gemidos Isabel su risa Joaquín Isabel Sus gemidos Isabel Su risa Joaquín Lo que nosotros Solo quiere ser No es No será nunca Allá donde mi voz termina Y la tuya empieza Ni suelo ni acompañado Nace el canto Mas cuando el tiempo Se deshaga del tiempo Y solo es boca Y grandes muelas negras Gaznate sin fondo Caída Animal En un estómago Animal siempre vacío No queda sino entretener su hambre Con canciones bárbaras Cara al cielo Al borde de caer Tarareo el canto del tiempo Al día siguiente no queda nada De estos gorgoritos Y me digo No es hora de canto Sino de balbuceos Déjame contar mis palabras Una a una Arrancadas a insomnio Y a ceguera A ira y desengano Son todo lo que tengo Todo lo que tenemos No es tiempo No ha llegado el tiempo Siempre es deshora Y demasiado tarde Pensamiento sin cuerpo Cuerpo bruto Y marco el paso Marco el paso Pero tú Himno libre del hombre libre Tú Dura pirámide de lágrimas Llama tallada en lo alto del desvelo Brilla en la cima de la ira Canta Cántame Cántanos Pino de música Columna de luz Chopo de fuego Chorro de agua Agua al fin Palabra del hombre Para el hombre Hacia el poema Punto de partida Uno Palabras Ganancias de un cuarto de hora Arrancado al árbol Calcinado del lenguaje Entre los buenos días Y las buenas noches Puertas de entrada y salida Y entrada de un corredor Que va de ninguna parte A ningún lado Damos vueltas y vueltas En el vientre animal En el vientre mineral En el vientre temporal Encontrar la salida El poema Obstinación de ese rostro Donde se quiebran mis miradas Frente armada Invicta ante un paisaje en ruinas Tras el asalto al secreto Melancolía del volcán La benévola jeta de piedra Del cartón del jefe Del conductor Fetiche del siglo Los yo Tú Él Tejedores de telarañas Pronombres armados de uñas Las divinidades sin rostro abstractas Y él Y nosotros Nosotros Y él Nadie y ninguno Dios Padre se venga En todos estos ídolos El instante se congela Blancura compacta Que ciega y no responde Y se desvanece temprano Empujando por corrientes circulares A devolver Arrancar las máscaras de la fantasía Clavar una pica en el centro sensible Provocar la erupción Cortar el cordón umbilical Matar bien a la madre Crimen Que el poeta moderno cometió por todos En nombre de todos Toca al nuevo poeta descubrir a la mujer Hablar por hablar Arrancar sones a la despedrada Escribir al dictado Lo que dice el vuelo de la mosca Enegrecer El tiempo se abre en dos Hora del salto mortal Dos Palabras Frases Sílabas Astros que giran alrededor de un centro fijo Dos cuerpos Muchos seres que se encuentran en una palabra El papel se cubre de letras indelebles Que nadie dijo Que nadie dictó Que han caído ahí Y arden y queman y se apagan Así pues Existe la poesía El amor existe Y si yo no existo Existes tú Por todas partes los solitarios Forzados empiezan a crear las palabras del nuevo diálogo El chorro de agua La boca nada de salud Una muchacha reclinada sobre su pasado El vino El fuego La guitarra La sobremesa Un muro de terciopelo rojo Con una plaza De pueblo Las aclamaciones La caballería reluciente entrando a la ciudad El pueblo en vilo Himnos La irrupción de lo blanco De lo verde De lo llamiante Lo demasiado fácil Lo que se escribe solo La poesía El poema Prepara un orden amoroso Prepara un hombre sol Y una mujer luna El uno libre de su poder La otra libre de su esclavitud Y amores implacables Rayando el espacio negro Todo a desceder a esas águilas incandescentes Por las almenas de tu frente El canto alborea La justicia poética Incendia campos de oprobio No hay sitio para la nostalgia El yo El nombre propio Todo poema se cumple A expensas del poeta Melodía futuro Árbol inmenso De follaje invisible En las plazas Cantan los hombres Y las mujeres El canto solar Surtidor de transparencias Me cubre la marejada amarilla Nada mío Ha de hablar por mi boca Cuando la historia duerme Habla en sueños En la frente del pueblo dormido El poema Es una constelación de sangre Cuando la historia despierta La imagen se hace acto Acontece el poema La poesía entre la acción Merece Lo que sueñas Octavio Paz Águila o Sol De Octavio Paz Se terminó de imprimir Y encuadernar En mayo del 2016 En impresora Y encuadernadora progreso S.A.D.C.B. Casa de San Lorenzo Bla 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 El tiraje fue de 2.300 ejemplares Pues muchas gracias Niños, niñas Chamacos, chamacas Y todo lo que hay en medio La lectura es un privilegio La cultura Es un privilegio Así que compártela Presúmela Repártela Y ayúdenle a los demás A encontrarla Sin más por el momento Sin más que decir por el momento Nos vemos pronto Nos vemos pronto Yo soy, fui y seré barbitas Besos Pónganselos en donde ustedes quieran Recuerden nos dejar un comentario Un like Un dislike Suscribirse o no suscribirse Pero su participación es importante Para que sepamos Qué es lo que quieren De este bonito canal Aunque honestamente me vale madres Porque el canal es mío Nos vemos